Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al curso de sesiones de investigación de esta nueva convocatoria. Espera un momentito, metimos aquí a gente y voy a poner la presentación. Vamos a dar con la presentación. Vale, bueno, yo creo que ya estáis viendo la presentación, ¿no? Bueno, buenos días, bienvenido al curso de sesenio. Bueno, este año habéis visto que hemos tenido que hacer una edición especial un poco más cortita. Siempre todos los años hacemos un evento un poquito más amplio, ¿verdad? Donde estáis todas las áreas representadas y nos vamos a poner en un aula. Pero bueno, este año ya sabéis que está la cosa un poquito más apretada y vamos a un cursillo más corto. Estoy aquí con mi compañero Rubén Alba, que nos va a ayudar también con este curso. Entonces, como os ponía en resumen, un poco la filosofía que tenemos con este curso es dar una visión general del procedimiento de sesiones de investigación, ¿vale? Y sobre todo intentar que respondáis a vuestras dudas. Vamos a ver, voy a ir metiendo a gente por aquí. Esto lo vamos a poner por aquí. Entonces, la idea un poco es que la primera hora, como os digo, hagamos esta pequeña intro o esta pequeña introducción o procedimientos de sesenio y un poco a los criterios sin detenerlos demasiado porque evidentemente no nos puede dar tiempo a verlo todo con detenimiento. Normalmente este curso lo sabemos dar en 4 o 5 horas. Pero ya sabéis que los cursos virtuales de 4 o 5 horas ya son un poco accesivos y muchas veces nos aprovechan de todo el tiempo. Entonces, estoy escuchando, pero ya hay algún micrófono, ¿vale? Si por ahí me lo podéis desconectar. Vale, muchas gracias. Como os comento, en la primera hora voy a introducir un poquito el procedimiento de sesenio. Rubén nos va a hablar de la parte de los criterios de calidad de cada una de las áreas. Como os digo, muy por encima, muy rápidamente. Y yo creo que después ya la última hora, la parte final del curso, sobre todo intentar resolver todas vuestras dudas. Entonces, en la medida de lo posible, mientras estamos ahora en el curso, no hay muchas preguntas, ¿vale? Y la dedicamos la última hora. Vemos cómo nos organizamos y vais lanzando preguntas. Yo, de esta manera, en la parte de la presentación que tengo, tengo algunas preguntas. De esta manera, unas preguntas frecuentes que hemos respondido también. Vale, pues bueno, aquí tenemos la presentación. Voy a poner esta pantalla completa. Bueno, ya sabéis un poco que yo creo que más o menos estéis todos familiarizados con la convocatoria de sesenios de investigación. Con una convocatoria relativamente fácil, porque en esta convocatoria no vais a ser evaluado por todo vuestro currículum científico, sino con una convocatoria que tiene un carácter evaluativo. Así que aquí lo fundamental es que tengáis mucho tino y mucho talento a la hora de escoger las publicaciones científicas. Por tanto, aquí yo pongo la presentación. La filosofía que tiene es totalmente diferente a la que puede tener América. Pero bueno, esto ya lo sabemos. Aquí lo importante también, si habláis de la convocatoria del año pasado, es que no hay ninguna novedad, ¿vale?, respecto a la convocatoria del año 2019. Sabéis que todos los años el CMI intenta introducir una serie de cambios o de ajustes, sobre todo relacionados con los criterios de valoración de las diferentes áreas. Pero afortunadamente este año, imagino que debido un poco a las circunstancias en las que estamos, nos han querido complicar demasiado la vida. Y no han introducido ningún cambio. De todas formas, voy a comentar un poco por encima los cambios que hubo el año pasado, que sí hubo algunos. Los más importantes son los que os pongo aquí. Tampoco hubo demasiado, no fueron significativos. El que más afectó, afectó sobre todo el campo del Ciencias Sociales, que se dividió en dos campos totalmente diferentes, el de Ciencias Sociales, Políticas del Comportamiento y después todo el área de Ciencias de la Educación que la llevaron a un subcampo diferente. Digamos que ese fue el cambio más importante que hubo y que afectaba sobre todo a los compañeros y compañeras que estén trabajando en la Facultad de Ciencias de la Educación. Veis que he puesto ahí algunas, algunas apreciaciones lingüísticas que hicieron a la convocatoria, pero que no tienen tampoco mayor importancia. Bueno, Rubén está por aquí. Rubén, si quieres algún comentario en la presentación, me traigo hablando, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué tal, chicos? Eso es, yo estoy aquí a la hora de... Que no me hayan presentado, disculparme. Cualquier duda que tengáis la iré intentando contestar en el chat. Y si no, eso vamos alternando cualquier cosa de Anel y yo. Vale, sí, sí, no lo he dicho, pero bueno, puede ser interesante que si tenéis alguna duda mientras tanto de lo que voy exponiendo, como está Rubén al lado mía, os podéis ir resolviendo alguna de las dudas por la derecha. Vale, así yo no tengo que estar por punto y romper mucho mi discurso. Bueno, aquí tenéis las comisiones de Ciencias, ya sabéis que hay 11 comisiones diferentes y durante la evaluación tenéis que escoger alguna de ellas, ¿vale? Esto también es importante, ahora lo veremos, qué comisión es la que vais a escoger para vuestra evaluación porque os vais a encontrar en ocasiones que muchos de nosotros, lo pasa que estamos trabajando en áreas multidisciplinares o tenemos publicaciones en áreas que son diferentes y podríamos ir en un campo o en otro. Y como bien sabéis, cada campo tiene sus criterios de evaluación y, por tanto, podemos escoger campos donde los criterios de evaluación sean un poco menos exigentes. Es importante también que les dé un vistazo al tema este del área de investigación. Más cosillas que os cuento, ¿cómo ves? La solicitud. Bueno, os voy a explicar un poco, muy por encima, cómo va el procedimiento. Bueno, ya os pongo aquí que tenéis cinco pasos para desarrollar, para preparar la solicitud. La valoración previa de vuestro currículo científico, que son los que he comentado, los procesos autovaluativos que tenéis que hacer vosotros mismos, es decir, la selección de las publicaciones. Es importante que una vez que tengáis selección a las publicaciones, hagáis el informe de indicios de calidad. Normalmente todas las publicaciones son más acompañadas de una serie de indicios de calidad. Y una vez que tenemos todo eso, pues cargamos la publicación en la aplicación. No tiene mayor complicación. Vale, para Rubén, si quiere que nos cuente un poco cuál está cargando alguna de las solicitudes, cómo va la aplicación este año, que creo que ha habido alguna novedad, ¿no? Sí. Bueno, aquí os pongo un poco cuál es el resumen de este proceso de evaluación. Es importante en el proceso indicaros que todas las contribuciones no son valoradas, como os pongo ahí, colectivamente por una comisión. Y otorgan a cada una de las publicaciones una puntuación de 0 a 10. ¿Vale? Vale, si veis que voy cambiando, estoy mirando para allá porque tengo la ordenada allí donde voy a hacer todavía solicitudes, que están entrando todavía compañeros. Es importante también que tengáis en cuenta que cuando den la valoración del sesenio, si os dan un informe positivo, pues no tenéis que hacer mayor cosa. O indican simplemente que habéis aprobado el sesenio. Pero si tenéis un informe negativo, tenéis que tener en cuenta también que no se acaba del todo ahí el proceso, porque con informe negativo tenemos posibilidad de recursos alzados o reposición. Normalmente nosotros cuando trabajamos con los recursos alzados, nos encontramos que hay una serie de que es posible, digamos, reclamar y conseguir una valoración positiva de un sesenio denegado, sobre todo si tenéis puntuaciones entre 4 y medio, 5, si tenéis una puntuación medio alta, en la calle hay que incrementar alguna de las publicaciones. Por tanto, si después recibís algún informe negativo, sabéis que tenéis una segunda oportunidad. Bueno, en cuanto a las publicaciones que se pueden presentar, voy a ser muy breve, las publicaciones que se pueden presentar están muy claras. Normalmente vais a encontrar que la solicitud pone que se pueden presentar aportaciones de carácter ordinario y de carácter extraordinario, ¿vale? Normalmente os recomiendo que cuando me leéis los criterios de vuestra área os dediquéis simplemente a incluir publicaciones de carácter ordinario. Las publicaciones de carácter ordinario, evidentemente, como he puesto ahí, son los libros, los capítulos, los artículos y las patentes, ¿vale? No salgáis de esas tipologías documentales porque podéis tener algún tipo de problema. Si bien es cierto que en alguna área sí podéis incluir algún tipo de publicación con un carácter más especial, como puede ocurrir, por ejemplo, en toda la área de Humanidades, donde podéis incluir prórrogos que incluyan estudios preliminares de investigación que sean amplios, o por ejemplo en la área de arquitectura podéis poner también proyectos arquitectónicos, envallar después de poner clases en artística, pero bueno, lo que os recomiendo es que no salgáis mucho de la tipología clásica de publicación científica, que es libros, capítulos y artículos científicos, ¿vale? Evidentemente, fijaros que en la zona inferior de la presentación os pongo ahí cuáles son las aportaciones extraordinarias. La aportación extraordinaria, en todo caso, si os animáis a poner alguna, que sea una como mucho y realmente tiene que ser una aportación extraordinaria, no una aportación, digamos, que complemente la solicitud. El problema que vais a tener, sobre todo si presentáis aportaciones extraordinarias, es el problema de la justificación de la misma. Os voy a pasar muy por encima a los criterios generales de evaluación de las publicaciones, ¿vale? Los criterios generales, un momentito, los criterios generales de la publicación son muy fáciles, los criterios de evaluación. Aunque la CENI hace algunos, digamos, hace algunas declaraciones interesantes, como que dice que va a valorar la contribución al conocimiento científico, realmente eso no se tiene que ir en cuenta. Aquí lo que van a valorar, sobre todo, como os pongo en el tercer punto, la relevancia científica del medio, ¿vale? Es decir, ¿dónde habéis publicado la contribución? Y eso es lo que mejor tenéis que justificar en vuestro informe de inicio de calidad, es dónde ha sido publicado. Entonces, por tanto, todos los criterios que pongáis se van a basar prácticamente en criterios de carácter cuantitativo, en criterios bibliométricos, es decir, en criterios que nos dan aplicaciones como el JCR, o el Simago Yunnanran, o la clasificación CIR, o el SPI en el caso del libro. Os lo digo esto para que cuando hagáis la defensa de vuestro trabajo, os entréis en esa defensa especialmente, ¿vale? Os entréis especialmente en intentar reseñar o intentar, digamos, hacer una buena defensa del medio de publicación donde ha aparecido, bien sea una revista, bien sea una editorial. Otro aspecto muy importante, para mí, bueno, es que estaba en orden, pero me gusta a mí siempre reseñar lo de la relevancia científica, pero otro aspecto muy importante y que tiene que ver también con la selección de las aportaciones, evidentemente, si hubiese seleccionado una aportación, lo más importante es que seleccione aquella aportación es que tiene, digamos, un mayor factor de impacto o un mayor impacto científico. La revista donde habéis publicado con mayor impacto científico. Para eso sería el criterio que debe guiar vuestra selección. Pero hay un segundo criterio que también es muy interesante, que es la participación de solicitantes en los trabajos, que también se tiene muy en cuenta, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado en seleccionar trabajos. Uno, ¿cuáles son los trabajos más importantes? Los que vais de primer autor o donde vais de corresponding author, donde vais de último autor como investigador de escenio, ¿vale? Porque eso es lo que establece la participación que tenéis en vuestras publicaciones. Es importante en esto, por tanto, tenéis que intentar seleccionar esas publicaciones donde vais en una buena posición científica, ¿vale? Pero intentas también evitar aquellas aportaciones donde hay un número excesivo de autores. Porque el número excesivo de autores penaliza la puntuación que luego otorga señal. Esto es significativo sobre todo y tener mucho cuidado aquellos que se hay del área de humanidades o aquellos que se hay del área de derecho, por ejemplo, donde un número superior a uno ya sea un autor superior a uno ya se puede poner un poco bajo sospecha y pueden contribuir a reducir la puntuación, ¿vale? Esos son los dos criterios nucleares. Después también se pueden utilizar otro tipo de indicios de calidad como puede ser el número de cita recibida o, por ejemplo, si estáis trabajando con libros, las reseñas que han recibido también, ¿vale? Pero bueno, como os digo, yo creo que con el criterio nuclear del impacto científico y con el otro criterio de la participación podéis tener, digamos, un par de criterios básicos para seleccionar vuestros trabajos, ¿vale? Tenéis que buscar un poco el equilibrio. Muchas veces, a lo mejor, aunque tengamos cinco publicaciones, uno, si no vamos de primer autor, quizás a lo mejor es necesario o es conveniente intentar coger una publicación en la que va de primer autor, aunque tenga un menor impacto, ¿vale? Bueno, esto es importante porque siempre me hace esta pregunta, ¿qué se puede presentar a la convocatoria? Bueno, aquí habéis visto que dentro de la universidad, se pueden presentar a los catedráticos de universidad, a los titulares, a los catedráticos de escuelas universitarias y a los titulares de escuelas universitarias. No se pueden presentar, no se pueden, y los contratados doctores, ¿vale? También no se pueden presentar a esta convocatoria una serie de contratos especiales como pueden ser los cajales o el programa de reincorporación de la universidad o cualquier tipo de contrato postdoctoral, no se pueden presentar a la convocatoria, ¿vale? Tampoco se pueden presentar a la convocatoria los profesores ayudantes doctores porque no tienen contrato indefinido. Y sí, se puede presentar a la convocatoria todos aquellos que son profesores interinos, ¿vale? Esto es una novedad que se introdujo en el año 2017, ¿vale? Aquí vamos a hacer un pequeño inciso porque parece ser el otro día hubo una charla de parte de la ANECA y sí que dijeron que se podían presentar ahora cierta parte de asociados y dependiendo de cierta universidad. Pero deben de tener un convenio con la ANECA, ¿vale? Eso no aparece escrito en ningún lado, no aparece en la convocatoria, entonces tenéis que ser conscientes y preguntar a vuestra universidad si tiene ese tipo de convenio con ANECA, ¿vale? Por eso hay algunos asociados que se pueden presentar, según dijeron en una reunión el jueves pasado. Bueno, aquí hemos puesto simplemente a título ilustrativo, a título ilustrativo, algunas de las, para cagar una idea, como comentaba los criterios nucleares, para cagar una idea de que estas son, digamos, las frases que ponen CNI cuando deniegan algunas de las publicaciones. Bueno, y normalmente hicimos un análisis de este tipo de comentarios que hace CNI y como he comentado, la mayor parte de estas críticas o de estas valoraciones negativas estaban relacionadas con la coautoría de los artículos científicos, ¿vale? Y con la calidad del medio. ¿Veis? Por aquí pone aportación en coautoría, aparecida en medio de insuficiente repercusión científica, aportación más divulgativa que científica, aportación recopilatoria. Bueno, en fin, ahí simplemente después como compartiremos la presentación la podréis ver con tranquilidad, ¿vale? Y veréis que un poco se basa en los mismos criterios que yo he dicho. Bueno, datos administrativos siguen más o menos igual que la otra vez, ¿no? Sí. Bueno, lo que hay que presentar es la convocatoria. Bueno, hay que presentar una serie de datos administrativos. Ya sabéis que hay de arte en la aplicación, hay que aportar datos personales, datos de comunicación, datos del centro de trabajo y algún dato administrativo. No tiene mayor importancia. Importante, tenéis que pedir la hoja de servicio a la universidad, que yo creo que la podéis descargar directamente desde el acceso electrónico. ¿Vale? Eso ya lo tienen preparado la universidad, la podéis descargar. ¿Vale? Importante que tengáis esa hoja de servicio. Importante, todo aquello que no hayáis estado daño en la Universidad de Granada, ¿vale? Tenéis que justificar dónde habéis estado contratado. Eso es muy importante. Entonces, tenéis que aportar la hoja de servicio desde el tiempo que debéis contratar a la Universidad de Granada y tendréis que aportar documentación, ¿vale? Sobre los otros contratos que habéis tenido. Normalmente, es importante que si tú quieres presentar un año a evaluación, ¿eh? Si hay que presentar un año a evaluación, tenéis que haber estado contratado al menos ocho meses en un centro de IMAGD. ¿Vale? Si yo he estado ocho meses a contratado durante un año en un centro de IMAGD, puedo presentar ese año a evaluación. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengáis, sobre todo los que os presentéis por primera vez y sobre todo los que habéis ya tenido algún tipo de contrato por doctorado. ¿Vale? Es importante que lo consideréis. Pero siempre son ocho meses. Daniel, una pregunta. Sí. Soy de Asunción. Mira, sobre... ¿Se ha estado trabajando en otra universidad? ¿La hoja de servicio es lo mismo que el certificado de empresa, no? Puede ser normalmente la... Sí, sí, puede ser parecido. Si el certificado de empresa se especifica la fecha. Hay que decir, es importante que esté especificado... Los periodos, ¿no? De los periodos. De los periodos, ¿vale? Y es que hoy está contratado. Pero que esté perfectamente especificado. Eso es importante. Podría haber estado trabajando tanto en universidades, como en el centro de IMAGD, como en institutos, en fin, como en finos de la universidad, en empresas que estén vinculadas a la IMAGD, ¿vale? Eso es importante que lo consideres. Y después, en el certificado de figura exactamente la fecha. Y es importante, porque también me ha apreciado alguna vez esta pregunta durante este año, que tiene que haber estado contratado. No vale la pertenencia a un grupo de investigación, ¿vale? Eso también es muy importante. Tiene que hacer contrato. Entonces, ¿tienes que juntar el contrato también o solo con el certificado de... Sí, sí, sí. Intentar la medida de lo posible, ¿vale? Para juntar todo el contrato. Vale. Para que puedan verlo para que lo revise. ¿Vale? Vale, gracias. Vamos a ver para que todavía entra gente. Bueno, tenés que presentar también un currículum científico. Es importante... El currículum científico se pasa en cualquier formato, ¿no, Rubén? ¿No han cambiado este año? Cualquier formato. Ellos recomiendan siempre el CVN, pero en cualquier formato vale. Aunque eso, en la última convocatoria, en la última reunión que hicieron, recomendaban solo CVN y los que presentamos normalmente a cualquier convocatoria. ¿En CVN? Sí, en CVN. O sea, pues tenés que presentar CVN, CVN. ¿Vale cualquiera, vale? Aunque el currículum, ya os digo, no nos preocupe mucho. Este aspecto, porque tampoco lo miran demasiado el currículum científico. ¿Vale? Tenés que presentar CVN, CVN o cualquier otro, ¿vale? Pero no hace falta tampoco ni siquiera presentar el currículum científico completo, sino que es importante que lo hagáis sobre todo centrado en los años que presentáis evaluación. Y no hace falta que sea un currículum científico, digamos, completo. O sea, que sea de toda mi trayectoria científica y académica. Sino que ahí os pone claramente los puntos principales. ¿Vale? Como es la participación en proyectos, publicaciones, estancias y comunicaciones en congreso. En congreso. ¿Vale? Pues la señal de la comunicación es más importante. ¿Vale? Queremos aclarar, ¿vale? Es que estáis escribiendo, Daniel, muchos con respecto a la reunión que hubo hace poco de la ANECA, que se dijeron muchas cosas y no llegaron tampoco a ser muy claras. Todo lo que no aparezca en los criterios, de verdad no le hagáis caso a lo que dijeron en esa reunión, porque se liaron mucho. Aunque fuese el director, la directora de la ANECA o el encargado del servicio de la CNAI, no le hagáis mucho caso porque todo lo que dijeron allí fue, creo, un delito que tuvieron. Fue muy caótico por parte de ellos. Y todo lo que no viene a los criterios no le hagáis mucho caso, ¿vale? Con respecto a eso que están diciendo que se podían presentarse a la convocatoria diferentes perfiles, ¿no? Como el que decimos de asociado, aunque a veces va a depender mucho de la universidad, sobre todo esa universidad privada, o sobre el tipo de formato a presentar, o los años incluidos en el tramo, ¿vale? Hubo un poco lío en esa reunión y eso no aparece reflejado en ningún criterio, ¿vale? Que es lo que decimos, que luego como no aparece reflejado en los criterios, si le hacemos caso a lo que ellos han dicho en el minuto 38 del vídeo, de presentar, podemos luego tener un lío a la hora de presentar la solicitud, ¿de acuerdo? Sí, está claro que cuando hablamos de este tipo de convocatoria es importante un poco que nos entremos en lo que pone el BOE, ¿vale? Más que lo que muchas veces se comentan en curso o en otro tipo de foro. Disculpa, Daniel, una pregunta al respecto. Por historial científico se entiende un resumen de todo lo posterior, ¿no? Sí, sí, un resumen, un resumen, ¿vale? Como el que incluye el CVN, ¿vale? Si queréis, yo el otro día tuve que preparar un resumen o una convocatoria, si queréis, comparto alguno, así básico. Pero vamos, el resumen es simplemente, yo lo que hago en este tipo de resumen es, bueno, soy Daniel Torres, he trabajado en tal sitio, tal sitio, tal sitio, y suelo hacer simplemente un pequeño resumen cuantitativo de mi producción científica. Tengo 100 publicaciones, publico en tal área, en tal revista, he conseguido tanto dinero en financiación y ya está, ¿vale? Pero no hace falta poner mucho más. Una pregunta, Daniel. Sí. ¿El tiempo de la beca FPU cuenta? Sí, sí, sí. Sí, sí, ese periodo lo podéis presentar, ¿vale? Todos los contratos predoctorales y todos los contratos predoctorales se pueden incluir como evaluable en el tramo de investigación, ¿vale? Entonces, esos cuatro años, si tenéis publicación, los podéis incluir sin ningún tipo de problema. Vale, gracias. Normalmente suelen tener la mano bastante abierta en cuanto a este tipo de contratos, o sea, no se le ponemos, por ejemplo, los contratos con carga de proyectos también os vale, si habéis estado cobrando con normalidad también podéis incluirlos, ¿vale? Si habéis estado algún año, las contratas con un contrato por… Tener en cuenta las reglas de los ocho meses, ¿vale? Una pregunta. En un año, ¿debeis haber estado ocho meses? Una pregunta. Podéis presentarla completa, ¿eh? Los dos, los dos, los dos. Vale, cualquiera de su formato. Aunque toda la beca, vale, los cuatro años. Completa. En cuanto a las becas, que se pueden incluir becas que hayan sido predoctorales, pero no es una beca para hacer la tesis, sino para trabajar en un departamento, en un centro de investigación. No pasa nada, no pasa nada. Porque es una beca de la Dirección General de Investigación, Información Agraria. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada en la base. Efectivamente, no, 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 eso también te está perfectamente. Vale. Lo importante no es tanto, a ver, lo importante no es tanto que el objetivo del contrato, sino lo importante es que sea con un contrato de un centro de IMAD-D. Claro. Con niveles genéricos, ¿vale? Que está con un centro de IMAD-D y además presenta publicación, evidentemente, para la investigación. Y si el contrato, y si, y otro contrato que te lo hace una empresa pública, que es la Consejería de Agricultura y Pesca, pero para trabajar en un centro de IMAD-D. Mira, Noelia, vamos a seguir avanzando porque como los pongamos en los casos específicos de cada uno de los que estáis aquí, serían 244 preguntas, un minuto cada uno, cada una, cada una. Vale. Entonces, vamos a intentar avanzar un poquito en la presentación, ¿vale? Y como he comentado, ahora cuando terminemos vamos a abrir un turno de preguntas, ¿vale? De todas maneras, yo estoy viendo aquí, ahora cuando Rubén empiece a hablar de los criterios, yo me voy a sentar un ratito aquí en el archivo y voy respondiendo también a algunas, ¿vale? Y después hacemos otro turno de amplio de una hora, una hora y media a lo que necesitáis para las preguntas, ¿vale? Bueno, como comentaba, en la solicitud, la solicitud es importante también, no solo incluir los datos administrativos, los datos de cada una de las publicaciones, los datos de indicios de calidad, sino que además hay que incluir un breve resumen. Para los que vayan más justitos, este breve resumen es importante, ¿vale? Normalmente, si vais sobrados, es decir, si me piden cinco publicaciones del culo y las tengo, pues simplemente cogeis el resumen que tengáis de vuestra publicación, la traducir al español y listo. Pero sí recomendamos que para, y también en parales de humanidades, sociales y derechos, ¿vale? Que estos resumen sean también un complemento de los indicios de calidad, ¿vale? Y además de indicar, digamos, el contenido del artículo científico y vuestra contribución al conocimiento científico, tenéis que poner aspectos como, podéis poner aspectos como los que pongo ahí, como si la publicación se deriva de una tesis doctoral, si la publicación se deriva de una estancia, si la publicación se deriva de un proyecto de IMAGD, si la publicación está incrustada en mi línea de investigación, incluso poner un poco más resultados de nuestra línea en ese pequeño resumen, ¿vale? Por tanto, os recomiendo no solo que hagáis ese pequeño resumen de contenido, sino ese pequeño resumen de carácter contextual, que, digamos, contextualiza la publicación científica dentro de mi trabajo diario, ¿vale? Además, es importante o bastante importante que aclaréis, digamos, en este resumen también el rol y la aportación del autor, es decir, por ejemplo, podéis poner una aportación en la que digáis, oye, voy de último autor en esta aportación, he hecho tal y tal y tanto, y voy de último autor porque la aportación se deriva de una tesis doctoral denominada tal y tal, ¿vale? Y, digamos, explicáis un poco eso, explicáis un poco por qué habéis de último autor y qué habéis aportado en el caso. Bueno, el indicio de calidad, damos un repasillo también a la indicio. Bueno, ya está, cuando tengáis todo completo lo enviáis. No sé, Rubén, si ha habido como alguna novedad de aplicación informática, tú que has estado trabajando estos días con ella. Pues, como novedad que el año pasado redujeron el número de caracteres a 3.500 y este año, pues, lo vuelven a ser como antiguamente, a 4.000 caracteres. Los indicios y resumen. Resumen y indicios. Los indicios y resumen son 4.000 caracteres, que es una página y media aproximadamente, ¿no? Vale, eso que la aplicación es nueva y a veces es que es una aplicación propia de la NECA, lo han querido que sea así, entonces están todavía en evolución. Tienen algunos fallos, ¿vale? Entonces, he leído por aquí algún comentario que muchas veces los fallos que nos hace es que nos genera ya la solicitud. Desde la NECA nos han dicho que no nos preocupemos, que si nos genera una solicitud errónea, volvamos a presentar una solicitud y ellos consideran que la última solicitud presentada es la válida, ¿vale? Y por si os habéis cometido algún error y habéis presentado una solicitud errónea, pues la volvéis a echar. Entonces, ellos consideran que la última solicitud es la correcta, ¿vale? Correcto. Bueno, pues como comentaba, son 4.000 caracteres, una página y media. Normalmente, intentar trabajar siempre en un Word, en un sitio aparte, porque la aplicación eso sí se va cerrando, te va echando cada X tiempo. La aplicación dura 20 minutos, ¿vale? Eso también se... Cada sesión 20 minutos, ¿vale? Entonces, lleva todo preparado. Y hacer caso a lo que dice Dani, copiarlo todo a lo mejor en un documento de Word y conforme tengáis la aplicación abierta, vais copiando y pegando del Word a la aplicación, porque dura 20 minutos. Y no dejaba una opción de guardar, pero como guardar como borrador. Entonces, lo que tendríamos en el supuesto de que la aplicación no eche antes de los 20 minutos, pues recuperar el antiguo borrador que no abre por donde nos habíamos quedado y seguimos, ¿vale? Vale, perfecto. Y qué más, después, bueno, después la parte de registro, ya sabéis un poco, porque ya estáis trabajando siempre en muchas convocatorias, se puede hacer registro electrónico, ¿no?, con el certificado digital o presentarlo aquí también en el ministerio, en la sede de... Digo, en el registro físico que hay aquí, que está justamente además detrás de la revista de restauración. No, en el físico ya no, ya tiene que ser todo con certificado digital, firma electrónica, PIN electrónico o... Vale. O la otra acción que hay, todo que solo se puede presentar digitalmente, ¿vale? Muy bien. Entonces, vale, si queréis vamos a dejarle paso a Rubén, que nos va a comentar lo muy breve, si le pido que va a hacer un repaso general de la área, de las criterias de evaluación de cada una de la área, ¿vale? Pero evidentemente la va a hacer breve, ¿vale? Simplemente apuntando un poco que se valora en cada una de la área para que tengáis una idea general. Y en cuanto termine, Rubén, yo creo que ya pasaremos a las preguntas. Antes de las preguntas, ya os he comentado que tenemos ya algunas preparadas. Venga, Rubén, pues dejo de compartir si quieres y... Y compartes tú. Sí. Venga, perfecto. Sí, luego pasamos la presentación, no preocupes, pasamos los materiales. Vale, no me voy a hacer... ¿Te vienes conectando el micro? Sí. Gracias. Gracias. Rubén, no te oímos. El micrófono está cerrado. El micrófono está cerrado. Entonces, yo creo que trataremos lo más rápido posible de intentar resolver todas las dudas. Quiero dejar otra vez aquí, aclarar, el curso que hubo la semana pasada con respecto a la ANECA, que han surgido muchas dudas con respecto a él. Mejor no le hagáis caso, aunque sea el presidente de la ANECA o la presidenta de la ANECA los que presentaron ese curso. No le hagáis mucho caso porque todo lo que nos da en criterio, luego puede haber dudas y por decir que, mira, no es que es lo que han dicho en el curso. No, no, es que si no me parece reflejado en los criterios, nos pueden echar la solicitud para atrás. ¿Vale? Bueno, si queréis vamos a proceder a campo por campo para que veamos cada uno de los criterios. De esto no tenéis problema porque cada uno de los criterios viene, está publicado en el BOE, entonces son bastante claros. Nosotros lo que queremos hacer más o menos es que de manera sencilla veáis qué es lo que solicita el comité evaluador. ¿Vale? No solo reflejado a través de la experiencia que llevamos nosotros evaluando los currículum de diferentes investigadores e investigadoras durante tantos años, sino ya también la experiencia que tenemos de las diferentes evaluaciones por parte del comité evaluador. ¿Vale? Sí que dijeron también en este curso que parece ser que tienen como unos baremos propios, ¿vale? Que son distintos a los que vienen reflejados en los criterios. Eso se le escaparon a unos miembros de la comisión en ese curso, ¿vale? Se supone que eso está prohibido porque deben valorarnos con respecto a los criterios que aparecen publicados en el BOE. Entonces, todo lo que no sea, lo que aparece aquí reflejado en estas imágenes que nosotros mostramos aquí, si nos ayudan de manera distinta, podemos presentar al final, si no hay que nos denegasen nuestra solicitud, podríamos presentar un recurso de bajada sin ningún problema. ¿De acuerdo? Voy a poner la presentación más grande. Un momento. Bueno, como decíamos, estamos en el campo 1, campo de matemáticas y física, y aquí los criterios son claros. Aquí, sobre todo en esta área, las áreas de ciencias siempre nos van a pedir que publiquemos en revistas que estén incluidas en el índice de cita del Journal of Citation Report. Todo lo que no sea eso, normalmente lo suelen valorar más. ¿Vale? Por ejemplo, también nos dicen los criterios, por ejemplo, en este campo, o en los de ciencias, que podemos publicar normalmente también en artículos o capítulos del libro. ¿Vale? Te lo van a valorar, pero no lo van a valorar mal. ¿Vale? De un 4 para abajo no lo valorarían. Entonces, normalmente, si queremos todos tener una valoración positiva, que sean publicaciones que estén incluidas dentro de Journal of Citation Report. Y para matemáticas y física son claros. Que los 5 artículos sean en revista JCR, y que de esos 5, o que sean 4 del primer decir, o que sean 3 del primer decir y 2 del segundo decir. ¿Vale? Eso para física. Y para matemáticas es más o menos lo mismo. 5 artículos JCR, 3 en el primer decir, los otros pueden ser que no estén en el primer decir, ¿vale? Que sean segundo cuartil, por lo menos. Y la otra opción que nos deja es que sean 5 artículos de JCR. Todas del primer o segundo decir. ¿De acuerdo? Todo lo que no sea eso es lo que os digo. Si imaginaros en un supuesto, ¿vale? Que tengo 4 artículos JCR y presento un libro. Pues yo ya cuento que con el capítulo del libro me van a poner un 4 como mucho. Entonces, tengo que sacar la suficientemente nota en el resto de aportaciones para que me haga la media y obtener la solicitud positiva. ¿Vale? Sí que me permiten también presentar patentes en este campo. Pero tal y como está últimamente el tema de las diferentes convocatorias que está viendo la transferencia y tal, quizá a lo mejor sería bueno a lo mejor reservarlo para una posible convocatoria de sesión de transferencia. ¿Vale? Pero normalmente se puede presentar como una aportación más. Normalmente lo que suelen hacer también es este tipo de campos que por eso pongo ahí un asterisco en el tema de patentes que si presento varias, 2 o 3 patentes no me van a valorar en mi campo correspondiente sino que me valorarían por el campo 6 que es el campo de ingeniería. ¿Vale? Con eso tendremos que tener cuidado también. ¿Vale? El tipo de patentes que normalmente no suelen pedir que son valorables, suelen ser patentes de explotación que esté demostrado mediante un contrato de compra-venta. ¿Vale? Y si tienen en cuenta normalmente su extensión. ¿Vale? Normalmente eso, para que veáis que los campos de cintos siempre van a ser muy claros. Cintos nos van a pedir que publiquemos en revistas de una sitio de software. Todo lo que no sea eso, como digo, lo valoran pero ya empiezan a valorarlo mal. Respecto a eso, el número de autores y tal, este tipo de áreas no suele ser evaluable pero cuando la opción que ha dicho Daniel cuando presentamos el modo, el informe de resumen ahí sería recomendable indicar cuál ha sido nuestro rol dentro, nuestra participación dentro de ese trabajo. ¿Vale? Es decir, si aparezco como primer autor, autor de correspondencia, si el peso del trabajo lo has llevado tú. ¿Vale? Normalmente eso, en estas campas, en este campo no suele ser evaluable pero cuando ven que hay un excesivo número de autores sí suelen tenerlo en cuenta y entonces ya nuestra puntuación de nuestra aportación iría disminuyendo. Esto en general pasa con todos los campos. ¿Vale? Imaginaros que tengo en una aportación, no ha dado un 8 porque está publicado en una revista de JCR que es el primer cuartil que tiene bastantes citas pero a lo mejor tiene un número excesivo de autores. Lo que van haciendo, tienen ellos unos baremos que nos van penalizando por el número de autores. A lo mejor de esa aportación que tenía un 8 nos puede bajar la nota a un 6. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenéis que hacer es justificar sobre todo en la parte de resumen cuál ha sido vuestro robo o vuestra aportación dentro de ese trabajo. ¿Vale? Esto suele pasar mucho en los trabajos que son multicéntricos, ¿no? De muchos, que trabajan muchas instituciones, ¿no? Que lo que hacen a lo mejor simplemente aportan un dato de su centro para un trabajo en concreto y entonces eso si lo toman en cuenta entonces no se consideran mucho ese tipo de trabajo. Bueno, eso, como tenemos bastantes diapositivas, luego la presentación la dejaremos colgada y no os preocupéis. Vamos a entrar sobre todo en lo que son los criterios principales de cada área y para que luego nos pueda dar tiempo a la sesión de preguntas. El campo 2, campo química. ¿Qué nos piden aquí? Lo de química también lo tienen bastante claro. Sobre todo no evalúan los requisitos mínimos para presentar las solicitudes que presentemos. 5 aportaciones que estén indexadas en el Jonas & Tesson Report, ¿vale? En su versión de Sian Edition. Si presentamos un artículo que no sea de la versión Sian Edition sino de la versión social Sian, de las ciencias sociales, ese artículo no nos lo valorarían. Tened eso en cuenta. Que tiene que ser de su versión de Sian Edition y 5 artículos JCR. Y todo ello del primer cuartel. ¿Vale? También podemos presentar patentes. Y como os digo, cuando presentamos más 2 o 3, lo que pueden hacer nos las van a valorar por el campo S, no por el campo nuestro de química. Y lo mismo. Aquí lo que piden son patentes de explotación y patentes sin explotación, pero que se valorará que tengan por lo menos un examen previo y que tengan una extensión de la patente. ¿De acuerdo? Aquí sí nos dejan claro, sobre todo en el campo de química, que cuando tengamos más de 5 autores, si no nos lo detallen los criterios, que debemos justificar por qué hay más de 5 autores. Eso, como digo, en la parte de resumen podríamos redactarlo. Entonces, eso también lo vuelvo a poner en otro ejemplo, como el de antes. Si en una aportación tengo un 6, me han puesto un 6, como tenga más de 5 autores, lo que puedo hacer es rebajarme la nota y de ese 6 me puedo quedar con un 5. Entonces, lo que ya me va a perjudicar un poco a la hora de hacer la media, a la hora de obtener una valoración positiva en la solicitud. Eso no sé si lo ha dicho Daniel, pero eso, tenéis que tener en cuenta que para poder tener una valoración positiva en ese senio, tenemos que tener al menos un 6, ¿vale? Una media de las 5 aportaciones que presentamos, tenemos que tener de media un 6. Si no tenemos un 6, nos deniegan la solicitud. Aquí, pues eso, como hemos dicho, efectivamente se pueden presentar libros, eso sí lo dicen los criterios, sobre todo en los campos, en el área de ciencias. Podemos presentarlos, sí, pero el que nos den una valoración positiva de un libro, un capítulo de libro, eso va a quedar mucho al criterio del evaluador. Eso es que normalmente suelen dar como nota media un 4. campo biología y biología celular y molecular. Como digo, área de ciencias, requisitos mínimos, que todas las publicaciones sean, estén indesadas en el UNI Citation Report. Normalmente eso, casi todo tiene que ser, en el año de publicación, dejaros también de que muchos siempre os surge la duda de, pero esto sobre todo porque vienen los criterios para titular, ¿no? No le hagáis mucho caso al abanico que dicen de 5 años. No es que si tiene un abanico de 5 años, ¿qué JCR le pongo? El que mejor esté posicionado, no, no. Aquí normalmente el JCR que se le pone es de publicación del artículo, ¿vale? Si da el supuesto que a lo mejor habéis publicado un artículo en 2020 y todavía no tiene el JCR, se le pone el más próximo, o sea, de 2019. Pero no le hagáis caso a la ventana esa que dicen en los criterios del PEP y de Academia, que esos son otros criterios totalmente distintos. No le hagáis caso de, no, me cojo en la ventana de 5 años, si tiene, si este año tiene 4, pero en la ventana de 5 años tiene un Q1, cojo el de Q1. No, esos son otros criterios que son de PEP y Academia. Nosotros ahora mismo nos regimos por los criterios de la CNAE para esas señas de investigación. Y aquí lo que nos dice es que nuestro JCR debe de ser el del año de publicación del artículo y si no, pues el que sea más próximo. ¿vale? Por ejemplo, que 2020, si no tiene, pues coge el de 2019. Aquí eso, también, 5 artículos JCR y qué requisitos mínimos nos ofrecen. que estén todos situados en el primer cuartil. Otra opción hay, que estén todos, todos situados en el segundo cuartil, pero que tengas un papel muy relevante dentro de la aportación. ¿vale? Otra opción sería, 5 artículos JCR en su versión, también como digo, de ciencias, que dos de ellos sean del tercer cuartil y con un, y uno sí que nos permite que sea de cuarto cuartil. Y otra opción que tiene, ¿vale? Que esto por lo menos nos dejan varias opciones en este campo, que al menos tres de ellas sean de muy alta calidad y podemos presentar, pues dos aportaciones que sean de menor calidad. ¿vale? Ellos como muy alta calidad, consideran aportaciones del primer decí. El primer decí, imaginaros que si una categoría temática de una revista tiene cien revistas, pues las diez primeras. Que tres de las publicaciones que presentemos sean de las diez primeras revistas que están dentro de esa categoría. ¿Vale? Y eso, de muchas, aquí lo que tienen, sí tienen muy en cuenta la participación del autor dentro de esta, de este campo. No os preocupéis, son muchas diapositivas y las dejaremos en la página de los psicopublicanos. El campo cuatro, ciencia biomédica. Requisitos mínimos. Como es de ciencia, aquí lo que nos van a pedir sobre todo, artículos JCR y que los cinco sean también artículos JCR. Si no, como decía, si no dejan el libro y capítulo de libro, pero no le hagáis caso. Esto es lo único que nos puede hacer es penalizarnos con respecto a la puntuación final. Si os fijáis, eso, por mucho que nos digan que si nos dejan presentar el libro, capítulo de libro patente, siempre los criterios nos ponen como requisito mínimo para obtener una valoración positiva. En este caso, pues, que aquí sean dos artículos JCR, cinco artículos JCR, perdón, dos de ellos que estén en el primer cuartil y tres que estén en el segundo cuartil. Esa sería una opción para obtener los requisitos mínimos. Otra opción sería tres artículos JCR del primer cuartil, uno en el segundo cuartil y uno en el tercer cuartil, ¿vale? Como veis, esos requisitos mínimos de dos opciones que nos dan, los cinco que sean JCR. Y otra opción que nos dan es que al menos sean cuatro artículos JCR del primer cuartil y un artículo de menor nivel. De menor nivel ellos aquí consideran que sean del tercer o cuarto cuartil. Como veis, como requisitos mínimos nunca nos ponen que podamos presentar un libro. Os pongo eso a lo mejor en un ejemplo. Imaginaros que de los requisitos mínimos escogemos la última opción. ¿Qué son? Que tengo cuatro artículos JCR que son del primer cuartil pero no tengo otra cosa más que presentar un capítulo de libro. Tengo que sacar la suficientemente nota en las cuatro aportaciones estas para que me compense la media con el capítulo del libro. ¿Vale? Es decir, que tendría que tener un... un siete en cada una de las aportaciones y si saco un tres en el capítulo del libro que la suma de la otra me haga la media para sacar la aportación positiva. ¿Vale? Con ese tenéis que tener en cuenta que eso... Que nunca nos van a poner... Bueno, ya sería... Debería ser un capítulo muy bueno en el área, ¿no? Es fundamental en la investigación con muchas, muchas citas para que a lo mejor nos pudiesen dar una valoración positiva. Pero normalmente, como digo, suelen conceder alrededor de un cuatro en este tipo de aportaciones para este tipo de área, ¿vale? El área sobre todo de defensa. ¿Vale? Aquí... Aquí sí que en esta área sí que el número de autores debería estar justificado. Como seguimos repitiendo, ¿vale? Esto se puede justificar en el... En el parque de resumen. Esto, como digo, aquí suele ser sobre todo cuando estamos trabajando con equipos multigéntricos, ¿no? Presentamos algún tipo de trabajo en el que nos suelen pedir esta información y entonces, claro, mi labor o mi rol dentro de esa publicación no ha sido más que aportar un gatito. Entonces, eso, claro, lo que el comité evaluador y no te va a considerar como que esa aportación ha realizado una enorme labor, ¿no? No se considera en esta área y esto sí debéis tenerlo en cuenta que suelen aparecer muchos casos clínicos sobre todo en el área de biociencia. Eso, que cuando presentamos una publicación derivada de un caso clínico por el hecho de que a lo mejor en la base de datos no lo clasifiquen como tipología documental, como artículo, no quiere decir que sea una aportación valorable, ¿vale? Se deriva de un caso clínico. Pues entonces, normalmente, ese tipo de aportaciones en el área de biomedicina no lo suelen valorar, ¿vale? Bueno, no es que no lo suelen, no lo valora. No valora, entonces, ni casos clínicos publicaciones correspondientes a comunicaciones al Congreso, ni cartas de editor y este tipo de publicaciones. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces lo que presentamos en el área de ciencia o publicamos mucho son trabajos, son revisiones sistemáticas. Normalmente, los criterios no vienen reflejados si consideran o no este tipo de aportaciones o no viene reflejado no está muy claro la definición que le dan a ese tipo de aportaciones. Por experiencia, y por lo que nos han dicho muchas veces directamente desde ANEICA, sobre todo para el área de ciencia y economía, tampoco lo suelen, no lo suelen valorar, la revisiones sistemáticas no la presentáis, ¿vale? En ciencias sociales el otro día sí nos dijeron que sí, pero claro, tampoco queda muy claro porque tienes que justificar que se trata de un trabajo novedoso y que sí ha habido una investigación metodológica y tal, ¿vale? Pero eso sobre en el área de ciencias sociales sí se podría incluir, pero en el resto de áreas normalmente las revisiones sistemáticas no las valoran o no las valoran bien. Podrían poner si acaso como mucho un 3 de nota, ¿vale? Entonces, no que son estudios que últimamente están más de moda, ¿no? y se suelen incluir en este tipo de solicitudes, pero eso, normalmente el comité evaluador no las considera, sobre todo para el área de ciencias. Campo 5, ciencias de la naturaleza. Aquí, lo mismo, como pertenece al área de ciencias, las aportaciones valorables son artículos que estén incluidos dentro del Journal Citation Report, ¿vale? Si, como vemos que lo mismo que estábamos diciendo, si podríamos meter uno a los, bueno, ahí lo dejo claro, ¿vale? En esta área, en esta, como los criterios son distintos, por decirlo así, de su padre y de su madre cada uno, en este campo, en el gesto de la naturaleza, sí que nos aclaran o nos dejan claro que no se aceptará más de una aportación de, como libro, capítulo de libro. ¿Qué crees? Bueno, si como requisito mínimo no están pidiendo que sean cinco JCR, si ya de por sí no puedo, solo puedo presentar cuatro y uno de ahí un capítulo de libro, como presente otro directamente lo que nos dicen que es una denegación, una denegación en el SES. Si nos dejan presentar una patente, ¿vale? Que aquí normalmente lo que hacen cuando se son patentes en explotación y viene demostrado mediante contrato de compraventa, normalmente este tipo de aportaciones las suelen valorar como si fuese un JCR de primer o segundo cuartel, ¿vale? Pero siempre que esté en explotación y demostrado, ¿vale? En este área, el campo de defensa de la naturaleza, ¿cuáles son los requisitos mínimos? Como decía, eso ya de por sí los criterios normalmente no lo dejan claro. Si cumplimos los requisitos mínimos en el comité evaluador es como que pasamos una primera criba, en el que dice, pues venga, voy a empezar a valorarlo y ya con esas aportaciones nos van a dar la valoración final, pero como ven que no se cumplen los requisitos mínimos directamente nos desechan la solicitud, ¿de acuerdo? Entonces, requisitos mínimos para este campo que sean cinco artículos JCR del área de ciencias, todos los artículos que sean de segundo cuartil y tercer cuartil, otra opción que habría serían cinco artículos de JCR, tres artículos de muy alta relevancia, que para ellos normalmente lo suelen considerar artículos del primer decil, el resto daría igual, que sean de segundo, tercer, cuarto, cuarto, los dos restantes. Y cinco artículos de JCR que sean cuatro artículos del primer cuartil, ¿vale? De relevancia alta. Normalmente la relevancia alta ellos suelen considerarlo en torno al primer decil, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que podemos presentar cuatro de esta última opción, cinco artículos de JCR, el primer de alta relevancia y a lo mejor el último que sea un cuarto cuartil. El campo de ingeniería y arquitectura. Este normal, bueno, este se desglosa entre sus campos, el de tecnología mecánica de la producción, ingeniería de la comunicación y computación electrónica y el de arquitectura, ingeniería civil y construcción y urbanismo, ¿vale? Aunque son todos, aunque los tres subcampos pertenecen al mismo campo, ahora vamos a ver que los criterios son totalmente distintos para uno y para otro. Este aquí muchas veces os surge la duda de en qué campo presentarme. Si estoy a caballo entre el campo 6.1 y el 6.2, pues no, normalmente el 6.1 suele ser más duro. Entonces, muchas veces lo que hacéis os presentar para el campo 6.2. Tenéis que tener cuidado a la hora de presentaros en un campo u otro porque puede coger el comité evaluador y como vea que tu línea de investigación que estaba enfocada en otro ámbito, os cambia de campo sin previo aviso. Esto sobre todo suele pasar muchas veces en los campos de ciencias sociales, ¿no? o de ciencias, que estoy a caballo entre ciencias y ciencias sociales, entonces prefiero presentarme en el campo de ciencias sociales que los criterios son más suaves que en el campo de ciencias, ¿no? Entonces, que tengáis en cuenta que puede llegar alguien del comité evaluador, revisar vuestro currículum, ver que de verdad vuestro campo no es el que coincide con el que habéis seleccionado en la solicitud y os evalúan por el campo que consideran ellos, que el vuestro y eso lo suelen hacer sin previo aviso, ¿vale? Entonces, muchas veces os lleváis la sorpresa y pensáis que cumplid los criterios para un campo o han evaluado en otro y os encontráis con una denegación porque os han valorado con unos criterios que son más duros los que os habéis presentado. Pasamos al campo 6.1, ¿vale? Tecnología mecánica de la producción. Aquí, si nos permiten ya como requisito mínimo, no es como los otros que podríamos presentar a lo mejor una patente, pues aquí ya sí como requisito mínimo si nos dejan presentarnos, podemos presentar cuatro patentes. Esto es lo que decía, tener en cuenta que ahora como tenemos esa asesoría de transferencia, muchas veces, hombre, si tengo cuatro artículos JCR y no tengo más remedio que presentar una patente, pues la presento. Pero teniendo en cuenta que tenemos ahí una asesoría de transferencia que a lo mejor tenemos opción, podemos reservarlo, para presentar una solicitud para este asesoría de transferencia. Pero este, pasemos de él, ¿vale? Porque este, tendremos tiempo ya de hacer a lo mejor otro curso que se presupone que en marzo así va a salir la convocatoria. ¿Vale? Entonces, para el campo 6.1, ¿qué aportaciones son valorables aquí? Son las patentes, artículos de revistas, capítulos de libros y desarrollo tecnológico. ¿Vale? Pero normalmente eso es lo que nos van a valorar positivamente van a ser las patentes y los artículos de revistas que ocupen posiciones relevantes en el Jones & Station Report, ¿vale? Estas siempre, las de ciencia siempre nos van a valorar sobre todo que sea en subversión de Science Edition, como vamos repitiendo. ¿Vale? Y los libros y capítulos de libros que creo que había leído antes también por ahí alguna duda en el chat que cómo se valoraban, que si no tienen muestras de indicio de calidad. Aquí normalmente lo que nos piden es que sean capítulos de libros y capítulos de libros y libros que estén valorados por la, por el ranking SPI, ¿vale? Si ponéis en Google SPI, pues seguro que os sale como primera opción este ranking, ¿vale? Todo tipo de editoriales que no estén incluidas en ese ranking, además de que en esta área no lo pueden valorar mal, ya de por sí los libros y capítulos de libros si encima no está incluido dentro de ese ranking, pues la valoración puede ser incluso como podrían o habréis visto algunos compañeros con unas valoraciones que nos ponen un cero como un demonio, ¿vale? Entonces, eso que tengáis en cuenta aquí que, sobre todo en el área de ingeniería, sí, sí tenemos las patentes suelen ser más valoradas, ¿vale? y aquí, como requisitos mínimos, que os presentamos cuatro patentes más otra aportación o cuatro artículos JCR que estén en el primer ejercicio más otra aportación. Si no cumplimos con esos requisitos, como venimos diciendo con el resto de campos, pues normalmente no pasamos como lo hace una primera criba para darnos alguna puntuación en nuestra aportación. Aquí, si veis, bueno, como luego vais a poder visualizar la presentación tranquilamente, normalmente voy dejando o hacemos también el tipo de aportaciones que no cumplen los criterios. Por eso ya podéis, cuando tengáis la presentación la echaréis en distancia más tranquilamente y veréis qué tipo de aportaciones no cumplen los criterios. Y para que veáis que eso que en el campo de 6.1 sí hay una gran cantidad de aportaciones que no incluyen dentro de de aportaciones valorables. El campo 6.2 ingeniería de la comunicación y computación electrónica. ¿Vale? Este es el que os decía, que normalmente muchas veces entre vosotros sobre todo los compañeros del área del campo 6 estáis ahí que no sé si presentáis el campo 6.1 o el campo 6.2. Si no, ya también lo enviaremos por el chat que existen unos campos específicos que es donde se engloban cada una de las áreas específicas donde se pueden englobar en cada campo. A ver si os enviamos el enlace también viene del BOI. Entonces, más o menos podéis hacer una idea de en qué área estáis adscritos para poder luego decidir a qué campo presentarme aportaciones valorables. Aquí, artículos de revista, patentes y aquí sí, eso que muchas veces lo preguntáis o presentéis este tipo de aportaciones es si puedo presentar un acta de congreso o si son valorables. Normalmente los criterios en casi toda la área no las valoran. En este caso, en el campo 6.2 sí las suelen valorar. ¿Vale? Pero también es, imaginaros que es como si presentamos un Journal City o un Report como si fuese el cuarto cuartito. ¿Vale? Pero debe estar publicado en base de datos, ¿no? Computing Research and Education, en base de datos core del área y tenéis que tener en cuenta eso, que normalmente lo van a valorar como si fuese un cuarto cuartito de una revista. Y lo mismo, no presentar a lo mejor más de dos actas de congreso, bueno, tiene que estar publicado en una revista. ¿Vale? O, pero eso, no presentar más de dos porque ya tendríamos, la tercera aportación normalmente no la suelen ni valorar. ¿Vale? Pero eso, si podemos evitarlo, mejor. Entonces, los requisitos mínimos que aquí nos exigen, que de las cinco aportaciones al menos dos aportaciones sean de alta relevancia, ya con alta relevancia ellos consideran que sean JCR de primer o segundo cuartil más una de relevancia media. Relevancia media para ellos es tercer cuartil. ¿De acuerdo? Otra opción que hay es una aportación de alta relevancia más tres de relevancia media. Esta sería desde que presentemos una aportación de primer o segundo cuartil más tres aportaciones del tercer cuartil. Claro, la cuarta aportación es lo que os digo. Aquí fijaros, si os digo que relevancia alta es primer o segundo cuartil, relevancia media, tercer cuartil, pues si os digo que eso con un acta de congreso o un cuarto cuartil es como si lo consideran de relevancia baja. ¿Vale? Entonces tenéis que ir jugando siempre, como esto viene en los criterios también claramente, siempre tenéis que ir jugando con ese tipo de aportaciones que seleccionamos a ver que no también pueden poner, si es de alta relevancia, el número de autores, si a lo mejor el número de citas que tiene mi aportación. ¿Vale? Como decía eso de la reunión que hubo el otro día, no le hagáis mucho caso que eso, yo creo que se liaron, se hicieron todos los pichos líos y era como para ver quién era uno mejor que otro, cada uno decía una cosa. Llegaron a decir incluso que no cuentan que cuando presentamos el informe de indicio de calidad, si presentamos las citas, ¿vale? Cuando, si le decimos que esas citas al profesor de Google Scholar hubo una profesora de un, creo que era del área de ciencias sociales que incluso yo iba a decir que las citas de Google Scholar no las cuentan porque dicen que Google Scholar te aporta mucha basura, ¿vale? Entonces, tampoco le hagáis mucho caso, si es verdad que alguna cita eso tenéis que normalmente revisarlo, cuando veis que en Google Scholar pues mi artículo tiene 40 citas, echadle un vistazo por encima porque si es verdad que alguna cita proviene a lo mejor de, no sé, de algunas citas que son muy raras, ¿no? De algunos, pues que le eché un vistazo normalmente, ¿vale? Y ser honrado a la hora de decir las citas que tenéis, ¿vale? Pero que eso, que no dejéis de decir porque hayan dicho a lo mejor en ese vídeo que esas citas no cuentan, no decís, si me dice que tengo 8 citas, pues no las pongo, ¿verdad? No le hagáis mucho caso. Además que es lo que os digo, que todas, muchas de las palabras que ellos decían las sacaban a lo mejor de valoraciones internas que tienen o de baremos internos que tienen, pero nosotros hay que basarse en unos criterios que están publicados en el BOE y todo lo que no, y todo lo que sea o que digan que está por detrás del BOE no tiene sentido, ¿vale? Es recurrible. Aquí el número de autores en este campo en el 6.2 sí que debe estar justificado por su tema, su complejidad y su extensión, ¿vale? Siempre nos van a contar lo mismo. Que el tipo de aportaciones que presentemos debe ser, debe estar justificado por su tema, complejidad y extensión, ¿vale? Entonces, claro, aquí sí tenemos que tener en cuenta el número de autores. Ahora eso, no os preocupéis que tenemos por ahí una página que nos puede hacer más o menos una idea del número de autores por, bueno, que este Dani que te lo ha compartido, ¿vale? Pero todavía viene la presentación para que les eis un vistazo para que os hagáis una idea de dónde sacan la media de autores. Aquí lo mismo, como vamos a compartir la presentación, no os preocupéis, hay muchos datos, mucha información de la que, como cada uno tiene su propia casuística, cada uno tiene un área concreta, pues podéis luego verlo tranquilamente para cada campo en el que os podéis presentar. El campo 6.3, arquitectura, ingeniería civil, de construcción y urbanismo, ¿vale? Esta normalmente suele ser un poco más compleja a la hora de presentar la solicitud porque, por el tipo de aportación a la que podemos presentar, ¿no? No es sí porque sí podemos como la otra, ¿no? Que podemos presentar patentes y artículos de revista, sino que eso que aquí tenemos que, podemos presentar desarrollos tecnológicos, arquitectónicos, ¿no? Algunos tipos de perfiles que, además, eso podemos presentarlo con un perfil que tengamos tecnológico o no tecnológico, ¿vale? Eso. Aquí suele haber una aportación un poco más extraordinaria, ¿no? con respecto a la que normalmente se presenta en la otra área, ¿no? Normalmente eso es un artículo de revista o una patente. Si hemos presentado algún proyecto de arquitectónico de restauración de una fachada de una iglesia, pues ese tipo de aportaciones las suelen valorar aquí, ¿de acuerdo? Las patentes, como siempre, como todas, que deben ser patentes de explotación y si están concedidas por la oficina española de patentes y marcas mucho mejor, ¿vale? Y que tengan una extensión de explotación, siempre van a ser mejor valoradas. Para los artículos de revista, aquí sí ya aparece un poco más diferenciado qué tipo de publicaciones podemos presentar. Normalmente, en todas las áreas que hemos estado viendo, siempre son artículos que estén publicados en el Journal of Citation Report, ¿vale? En este caso, ya si abren un poco más, nos dejan un poco más de manga ancha y nos dejan poder publicar en revistas que estén publicadas en bases de datos relacionadas con la ingeniería o con la arquitectura, ¿vale? Como puede ser Tris Electronic Bibliography, ¿vale? O la parte de Arts and Humanities y Citation Index, que normalmente este índice de cita está más relacionado con las áreas de humanidades, ¿vale? Pero para el área de arquitectura sí nos permiten que nuestras aportaciones estén publicadas o estén indexadas en el índice de citas de Arts and Humanities y Citation Index o el Avery Index, ¿vale? Si están incluidas en este tipo de bases de datos, como digo, vienen bien reflejados los criterios, estas aportaciones serían bien valoradas por el comité evaluador. ¿De acuerdo? Y aquí los requisitos mínimos para perfiles tecnológicos podríamos presentar tres patentes o tres artículos en revistas de reconocida valía o tres capítulos de libro o libro. Y para perfiles no tecnológicos podríamos presentar dos patentes o dos artículos en revistas de reconocida valía o capítulos de libro. Aquí es lo que os digo, para este tipo de, para el campo 6.3 pues ya va a depender de cómo queramos presentar la solicitud o bien por el campo, por el seseno de investigación o el seseno de transferencia porque eso si tenemos varias patentes o varios desarrollos tecnológicos tendría cabida en cualquiera de los dos sesenos. Claro, si sí que tengo artículos de revista pues vale presentarme mejor presentarme en ese seseno de investigación. ¿Vale? Voy a ir un poquillo más rápido y que al final no nos va a dar casi tiempo como son tantos campos para que nos dé tiempo a responder dudas. Pasamos ya a los campos de ciencias sociales y humanidades. ¿Vale? Campo 7, ciencias sociales. Este, como decía Dani, en el año 2019 lo que hicieron lo subdividieron en varios campos porque siempre decían sobre todo fue porque los de ciencias de la educación decían que no se le podía valorar con los mismos criterios que los de ciencias sociales no política de comportamiento. Pero ahora ¿qué hicieron? Los subdividieron en dos pero ahora ya veis que los criterios son exactamente los mismos los de ciencias sociales que los de ciencias de la educación. lo único que han subdividido es el campo en dos. Nos vamos de ciencias sociales y aquí en el de ciencias sociales incluye a su vez como otros subcampos ¿vale? Que sería el de sociología, ciencia política de la administración y la comunicación. Por otro lado tenemos psicología o ciencia del comportamiento y por otro lado el biblioteconomía y documentación. Como veis psicología, biblioteconomía y documentación dentro del área de ciencias sociales son un poco más duros ¿vale? Esto es lo que os podría decir que muchas veces a lo mejor si yo estoy soy del área de psicología pues si es es de la psicología clínica pues ya no sé si presentarme por el área de ciencias sociales o presentarme por el ámbito de la biomedicina que es el campo 4 aquí eso ya estaríamos dudando o si tengo es psicología pero es psicología social a lo mejor se asemeja más o podría presentarme por el campo de la sociología que los criterios son más son más suaves todavía ¿vale? Entonces eso aquí es lo que tenéis que tener cuidado que cuando presentéis vuestra línea de investigación y presentéis los datos en resumen en causarlo todo vuestra línea de investigación para que quede bien reflejado a qué campo o a qué área de verdad pertenezco ¿vale? Entonces aquí que aportaciones normalmente no suelen valorar los artículos de revista y los libros capítulos del libro ¿vale? Como artículos de revista sobre todo nos van a valorar mucho mejor si están publicados en revistas de JCR de Journalization Report y aquí ya si empiezan a valorarnos las aportaciones que tengan indicador del estimado de un alfa ¿vale? Que son los indicadores que lo calculan a través de la base de datos de scope Otra base de datos otro índice que normalmente suelen valorar aquí aunque no aparezcan los criterios ¿vale? Pero sí que parece ser que están valorando también bueno aquí sí que dice que vean las revistas que tengan sello calidad de FECIL o si no también tengan el indicador que están empezando a calcular en Dialnet la base de datos de Dialnet el impacto o razón de impacto que sacan en Dialnet en métrica un indicador que sí que este año por eso que han mantenido los criterios llevando años manteniendo los criterios sí puede ser que el año que viene que se prevé que van a hacer una nueva una nueva revisión de criterios que incluyan este tipo de indicadores ¿vale? Esto como siempre decimos llevando años que no han modificado criterios lo más probable aunque lo dijeron el otro día que van a cambiar los criterios para el año que viene pero nunca se sabe si los criterios van a ir a peor o a mejor normalmente siempre van un poquito a peor no por eso no creo que normal que si este año en psicología son cuatro artículos JCR no creo que cojan y digan pues el año que viene solo si presentan dos artículos JCR mejor siempre van a normalmente van a peor ¿vale? entonces siempre que no tengáis dudas de decir que haga me presento no presento tenéis que jugar porque a lo mejor eso con tenéis que jugar eso con los criterios porque puede ser que un año otro los cambien y normalmente van a peor bueno aquí no me quiero enrollar ¿vale? y hablamos de los requisitos mínimos para este campo de ciencias sociales sobre todo para el de sociología aquí de las cinco aportaciones que presentamos para cumplir los requisitos mínimos tendríamos que tener al menos dos artículos JCR o que ocupen posiciones relevantes de estimado ¿qué quiere decir? que sea de primero o segundo o cuartil de la estimado o dos de calidad similar ¿qué quiere decir con eso? que tengan aportaciones que tengan serio calidad CTI o esto que os decía de diarnec métrica o según vienen los criterios es que cumplan con los criterios establecidos para artículos de revistas o publicaciones según aparece en los criterios ¿vale? para psicología como veis este campo más duro aquí lo que nos pide son cuatro artículos JCR y que tres de ellos sean de primer cuartil o o de segundo cuartil ¿vale? y para biblioteconomía y documentación también un área que normalmente suele ser bastante dura y pues como veis es prácticamente equiparable a la de psicología y casi como si valorable como si fuese un área de ciencia esto es lo que suele pasar muchas veces con la de biblioteconomía que a lo mejor la investigación es de algún investigador está a caballo con el área de historia y entonces lo que hacen como este campo es más duro pues se presenta por el campo de historia que suele ser más suave ¿vale? sí que nos dejan aquí en este caso como decíamos libre capítulo de libro y para que sea valorable tienen que ser libros que estén incluidos dentro del ranking SP ¿vale? ahora pondremos si no el enlace para que veáis como de todas maneras os pondréis acaso algún ejemplito de en qué base de datos o dónde localizo esa información para que os quede más claro entonces más o menos que os quede aquí claro este para el campo 7.1 de ciencias sociales ¿vale? que aquí ya los criterios suelen ser un poco más relajados con respecto a los de ciencias para estudios de género ¿vale? que también este también fue un como un subcampo que añadieron el año pasado este suele ser también bastante duro pero esto sobre todo yo creo que lo han hecho porque como en la actualidad últimamente se están haciendo bastantes estudios de género era como hacer una limitación de pues de gente que se presenta en este para este área y como limitar un poco el tipo de trabajo que son cada vez más prolíferos ¿no? entonces para estudios de género tenemos cuatro artículos JCR que tres de ellos son del primer cuartil o del segundo cuartil ¿vale? esto es lo que consideran ellos de alta relevancia luego tenemos el de antropología social trabajos sociales y servicios sociales que viene a ser pues parecido al de que digamos de sociología que al menos dos artículos sean JCR que ocupen posiciones relevantes o que sean de calidad similar y para otras áreas distintas todo lo que no entra dentro de las que hemos mencionado esto es como un cajón desastre pues como muchas veces el cajón desastre es lo que han hecho para que no digamos como no sé dónde me meto me meto en el cajón desastre para que veáis que el cajón desastre también lo han puesto un poco duro que es decir pues si no sabes dónde meterte pues te tienes que te tienes que presentar cuatro artículos JCR y tres de ellos de Q1 o de Q1 ¿vale? el número de autores sobre todo en este área sí que lo suelen tener en cuenta el otro día mencionaron que ellos suelen valorar sobre cinco autores cuando ya hay seis ya deberíamos más de seis o más de cinco ya deberíamos justificar el por qué hay tanto autor ¿de acuerdo? entonces eso tenerlo siempre en cuenta por toda la hora cuando estéis elaborando a una a los investigadores noveles y cuando vayáis a publicar un artículo no os engañen y que no metáis allí al primo de al hermano de nadie ¿estéis conscientes de eso? que luego eso os puede perjudicar a la hora de presentar un artículo en vuestro para vuestro sesenio que os puede penalizar ¿de acuerdo? si normalmente esto no lo he reflejado pero normalmente si suelen esto para todas las campas para todos los campos ¿vale? si suelen valorar desfavorablemente la reiterada publicación de trabajo en revistas o editoriales del mismo organismo donde vosotros trabajáis es decir que si yo trabajo en la universidad de Granada pues y sé que hay dos revistas que son punteras dentro de la universidad de Granada pues voy a publicar todo mi trabajo aquí porque a lo mejor tengo más facilidad ¿no? porque está dentro de mi de mi universidad pues eso normalmente lo suelen valorar mal ¿vale? bueno puedo presentar a lo mejor si de cinco trabajos presento uno no pasaría nada pero si ya presento dos, tres ya suelen valorarlo mal ¿vale? también suelen valorar mal que presentemos aportaciones reiterativas duplicadas es decir que todo lo que a lo mejor presento dos trabajos que se podían haber presentado en uno pues lo presento en dos cuando vean que son similares pues nos resta puntuación porque es que directamente nos lo dicen en la valoración este trabajo es muy similar al anterior entonces si en el anterior me pusieron un siete en este puede ser que me pongan un tres un cero directamente eso tenerlo mucho en cuenta y que más de una contribución forme parte de un mismo libro de un número de revistas ¿vale? esto que presentemos dos capítulos de un libro eso como dos aportaciones distintas eso no lo valoran lo valorarían como una aportación y lo mismo de un número de revistas si hemos presentado normalmente eso no pasa a lo mejor los números especiales ¿no? presentamos varios números bueno varias publicaciones en ese número ¿vale? pero eso eso contaría como una aportación no como dos ¿vale? y los libros de texto estos los manuales la obra de divulgación la enciclopedia el acta de congreso que en el campo 6.2 si la consideraban pero en estos tipos de campos ¿no? ¿vale? normalmente eso para el acta de congreso siempre nos dicen que no las consideran pero luego luego también vienen por ahí que dicen pero si cumple con los requisitos mínimos de evaluación de revisión por pares que normalmente si sigue el proceso de evaluación que una publicación normal pueden ser consideradas pero eso es claro pueden ser consideradas pero no 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 tenemos la certeza de que pueda tener una valoración positiva del todo pasamos a campos ciencias de la educación este como os decía se inventan aquí un subcampo porque decían que ciencias sociales es diferente sociología y tal no tiene nada que ver con ciencias de la educación pero ahora como veis aquí los requisitos mínimos nos van a valorar igual con los mismos criterios que como si fuese del 7.1 es una manera de añadir campos cuando estamos relleando la aplicación porque al final eso como veis nos van a valorar con los mismos criterios y aquí lo mismo todo artículo JCR oposiciones relevantes de del estimago Junal Ram todo lo que sea eso si presentáis imaginaos que presentáis en el estimago Junal Ram el tercero, cuarto, cuartil y ya con la idea que vais con si eso si una valoración positiva de una aportación estamos hablando que es un 6 pues ya pensando que estamos rozando el 6 ya vamos de 6 para abajo eso sí a lo mejor tiene muchas muchas citas que tendría que tener para tener una valoración positiva pero eso aquí ya no lo está diciendo que por eso imaginaos vamos a hacer la cuenta los requisitos mínimos son los artículos JCR pues de esos dos artículos JCR por no es que os pongan un 8 ¿vale? en cada uno entonces el resto de aportaciones que sean de JCR de SJR de Q3 ahí tenemos el 5 raspado entonces con las dos aportaciones estas que hablamos obligatorias nos suma la suficientemente nota para poder obtener la valoración positiva ¿vale? que es obtener al menos un 6 tenéis que eso más o menos echar siempre cuenta o juzgar como decíamos con este tipo de datos de valoraciones que nos puedan dar para ver si puedo obtener una valoración positiva o no y presentar la solicitud aquí en esta área sí suelen sobre todo en la área de ciencias sociales y humanidades el número de autores sí suele estar sí lo suelen considerar mucho más más que sobre todo en ciencias porque sí lo suelen considerar cuando tenemos multiautoría pero en este campo sí suelen valorar y lo mismo la reiterada publicación de revistas del mismo organismo suele estar más valorada el campo 8 ciencia económica este otro de los campos bastante duros y en el que también sueleis tener bastante problemas sobre todo los del área de económica que porque muchas veces a lo mejor también vuestro tenéis ahí una línea de investigación que está a caballo a lo mejor con las ciencias sociales y entonces si no cumplís los requisitos pues decidís presentaros por el campo de ciencias sociales que eso como decía que puede llegar al comité evaluador si veis que vuestro área de verdad es economía pues os valora por el campo de economía que los criterios son más duros que los de ciencias sociales aquí los requisitos mínimos 5 artículos jcr ¿vale? y encima te dicen que sean posiciones relevantes y los que presentamos de jcr deben de ser del área de la economía ¿vale? todo lo que sea distinto muy cuando presentamos el resumen tenemos que justificar lo mismo muy bien para decirle que al comité evaluador responsable que os esté valorando hacerle creer que habéis presentado en una revista que no es del área de economía pues porque estáis a caballo entre la economía o a saber qué ¿vale? no se habría que justificarlo muy bien en el resumen pero ¿por qué eso? porque ellos van a valorar que presentemos 5 artículos jcr que sean posiciones relevantes ¿vale? que para ellos normalmente es primer y segundo cuartil y que estén dentro de la categoría temática de la economía ¿vale? otra opción que nos deja es que dos artículos sean de relevancia muy significativa ¿vale? ellos hacen hincapié ahí y a lo mejor tres aportaciones que cumplan los criterios establecidos que sean Q3 o un Q4 ¿vale? pero esos dos artículos de muy alta relevancia consideran que sean que se ocupen el otro día llegaron a decir que ocupen el top 3 ¿vale? y eso pues ya me parece ya me parece muy 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 exigente pero esto fue sobre todo estos fueron los del área que dijeron que tenían un baremo interno que eso ahí se generó una controversia enorme porque no puede ser que te estén valorando con otros criterios con respecto a otros criterios que son distintos a los que aparecen en el BOE ¿vale? entonces supongo que luego la presidenta de la ANECA le tendría que haber pedido algún tipo de 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 respuesta ¿no? ante la controversia que surgió ahí ¿vale? todo eso que tengáis en cuenta que no sobre todo los de economía suelen ser bastante exigentes para el campo de derechos y jurisprudencia aquí en sí criterios prácticamente no hay y bueno normalmente los de derechos creo que suelen ser los que más más claros lo suelen tener aquí lo que nos viene a decir para que vean lo que nos dicen como requisitos mínimos es que las cinco aportaciones deben cumplir los requisitos exigidos ¿y qué nos vienen a decir? que podemos presentar en cualquier revista pero que sea dentro del área de derechos libros de prestigio editorial del ranking SPI dentro del área de derechos y aquí lo que sobre todo vienen a decir en el área de derechos es que las aportaciones las van a valorar sobre todo teniendo en cuenta su originalidad rigor metodología y repercusión dentro del ámbito de derechos aquí bueno podemos presentar artículos que sean JCR o de Cimaguyo una RAM pero también podemos presentar otro tipo de aportaciones que si cumple con lo que os digo aquí esta palabra o esta frase que ellos introducen en los criterios si cumple con eso vamos a tener una valoración positiva aquí suelen tener mucho en cuenta sobre todo en el campo de derechos el número de páginas que uno cuando presentamos una aportación que a lo mejor que ronde la aportación que presentamos entre 20 páginas hacia arriba menos de eso ya le suelen ver que la aportación cogea un poco aquí normalmente en el campo de derechos se suele penalizar mucho un elevado número de autores normalmente sea un autor y si ya hay dos ya deberíamos justificar mucho porque hay dos autores y normalmente como son como los otros tipos de materiales otros tipos de áreas el material docente en este tipo de campo no lo valora campo de historia geografía y arte ¿vale? este se suele subdividir también como en tres campos el de historia del arte geografía y del arte ¿vale? y aquí la aportación las aportaciones que consideran son los artículos de revista el libro de capítulos de libros y actas de congreso ¿vale? pero eso como digo que debe haber pasado por un proceso de revisión por pares y que cuente con con un prestigio editorial que haya sido publicado a lo mejor un libro una monografía con un prestigio editorial dentro del ranking se puede para historia del arte e historia los requisitos mínimos son o presentar al menos un libro monográfico si de las cinco aportaciones uno de ellos un libro monográfico que sea de referencia internacional y que está incluido dentro del ranking cumpliría los requisitos otra opción sería que presente un artículo de de una existencia report ¿vale? aquí da igual que sea ciencia social o ciencia bueno lo normal es que lo se publique en el área de ciencias sociales o que ocupe posiciones relevantes dentro del estimado journal otra opción sería un artículo de web o posiciones relevantes de JCR de estimado journal más un capítulo de libro ¿vale? aquí los criterios suelen ser un poco más relajados con respecto a la otra área para el campo de geografía aquí lo que los requisitos mínimos son tres artículos de web o science con posiciones relevantes o posiciones relevantes en estimado el journal más dos libros capítulos de libros que estén incluidos dentro del ranking del SPI ¿de acuerdo? y para bella arte aquí también te lo bueno viene a ser algo parecido como lo que nos que no viene a ser muy claro aquí lo que nos dice es que todas las aportaciones pueden ser de carácter extraordinario ya sea algo parecido como lo de arquitectura si tenemos algún trabajo presentado de eso de remodelación o de se puede presentar aquí suelen ser un poco más complejos sobre todo a la hora de presentar la solicitud los de bella arte porque suelen o suelen tener bastante material que a la hora de justificarlo muchas veces no nos deja la aplicación son tantos PDF los que podemos presentar como exposiciones cosas así catálogos monográficos catálogos otro tipo de catálogos que para no ocupan mucho peso y no nos da pie a poderlo presentar en la aplicación entonces normalmente los de bella arte suelen ser un poco liosos a la hora de presentar la solicitud para música tenemos también se podría presentar también este campo en el campo de historia y aquí si nos permitirían presentar pues otro tipo de materiales que son más relacionados del ámbito de la música vamos para adelante ¿vale? campo 11 ¿vale? filosofía filología y lingüística este puede ser más o menos parecido al de historia ¿vale? aquí como requisitos mínimos nos van a pedir que publiquemos en un libro monográfico con difusión de referencia internacional que esté dentro del ranking SPI ¿vale? ese sería un de las cuatro opciones pues entonces si de las cinco aportaciones uno da yo un libro monográfico internacional paso para ante los criterios ¿vale? eso no quiere decir que las otras cuatro aportaciones pueden presentar cualquier cosa que eso decimos que cuando dice que al menos una de las tenemos que tener en cuenta que el resto de aportaciones más o menos debe coincidir con lo que van a decir los criterios ¿vale? no presentar cualquier cosa otra opción sería dos artículos de revista que cumplan los criterios o otra opción sería un artículo de revista de impacto más un capítulo de revista dentro del ranking internacional aquí sí podemos ver que se introducen varios productos que pueden ser valorables por el comité evaluador es decir que si a lo mejor no tengo una aportación que no está interesada en las bases de datos normalmente como JCR o Estimago y una RAM o aparecen otra serie de productos que serían valorables por el comité evaluador y para libre capítulo de libro aquí entra también otro ranking elaborado por el CSIC que es el 10 CSIC que es una herramienta que surge por parte del CSIC para ayudar a los investigadores a seleccionar el tipo de editoriales las mejores editoriales que existen en el ámbito de ciencias sociales y humanidades ¿vale? Pues creo que con esto terminamos ¿vale? Como les digo son muchas muchas diapositivas no nos da tiempo a explicarlas todas como las colgaremos en la página web si no cualquier duda la podemos resolver a través del chat yo creo que podemos dejarlo aquí porque creo que vamos bien de hora que son las una y media para más o menos ir respondiendo a alguna duda que os surja si queréis eché un poco para adelante este como os digo aquí o sea sin transferencias no le hagáis ni caso porque este llegará entonces se supone que va a salir ahora en marzo entonces este supongo que tendremos oportunidad de presentar otra sesión en marzo y aquí os quiero hablar sobre todo con respecto a la autoría cuando eso cuando haya más de un autor que refiere bien ¿vale? cuál es vuestra aportación dentro de de esa de ese artículo de ese trabajo aquí os pongo una tablita para que veáis más o menos la media de autores esto está sacado de la NECA de un informe que no recuerdo de un informe de la NECA y está sacado de un informe de ellos ¿vale? más o menos la media de autores que ellos consideran en cada área a lo mejor veáis algún campo que por ejemplo es que sé que aparece ahí de farmacia o farmacología pero es porque está sacado de ellos no sé qué es lo que tendrán ellos en cuenta ¿vale? eso que más o menos le hagáis una idea el número de autores que ellos suelen considerar para cada área todo lo que sea distinto de eso pues normalmente ellos ya suelen hacer sus cuentas de la vieja y van restándote puntos aquí tenemos una herramienta que está elaborada por el grupo de la Universidad de Granada ¿vale? de nuestros compañeros y author index eso se lo pone en Google creo que Daniel lo puso ahí en el chat ¿vale? aquí os podéis hacer también una idea del número de autores que hay horario entonces eso cuando vais a elaborar un artículo para ver hacer una idea de cuántos autores tenéis que poner en cada artículo y que no os engañen y no poner como decía al primo y al otro y aquí y aquí eso ya si queréis podemos pasarnos Dani a la os pongo si queréis aquí un poco bueno la recomendación es que normalmente cuando nosotros presentamos el informe de indicio de calidad o el informe de indicio y el resumen pues normalmente pues que se recomienda incluir la aportación es lo que nos dice también el comité evaluador que ahora cuando presentamos la solicitud pues representan cinco aportaciones que son las principales más dos sustitutorias eso nos lo recomiendan pues eso lo hacen ya por el hecho de evitar que el comité evaluador practiquen perdone en cuanto a las publicaciones sustitutorias ¿qué información debemos dar de cada una de ellas y cuántas debemos dar eso normalmente la aplicación para las aportaciones sustitutorias solo nos deja poner lo que es prácticamente la referencia porque bueno no es ni la referencia a rellenar los campos de títulos un par de campos ¿no? lo que nos lo que recomendamos es que cuando presentamos el currículum ¿vale? el CV ese tipo de aportaciones las sustitutorias poner un poco más de información con respecto al resto de aportaciones no sé si me explico ¿vale? eso en el en el en el currículum es una recomendación que también nos han hecho desde ANECA nos han hecho llegar como en la aplicación no podemos presentar indicios de calidad sobre esas aportaciones sustitutorias pues mejor poner algo de índice de calidad dentro del del currículum ¿vale? para que eso para ayudarle a ellos de decirle pues mira esta aportación también al JCR o bueno indicarle las indicadores que normalmente valoran este tipo de comités ¿vale? entonces cuando presentamos las solicitudes ser claro que sea que aparezcan claramente los trabajos que presentamos que es un orden ¿no? que por purgitud que seamos escuchos a la hora de presentar esa información y el resumen normalmente como decimos nos dan cuatro mil caracteres para rellenar la solicitud nos dejan esa opción si nos dan cuatro mil caracteres por algo será ¿vale? no así que lo digo sobre todo para el tema resumen para que intentemos hilar nuestra línea de investigación con el trabajo con otros trabajos publicados vincularlo eso con otros proyectos es decir ¿vale? eso tenemos cuatro mil caracteres para poderlo que nos presentéis en el resumen el mero que se publica en la revista científica ¿de acuerdo? ¿y en el apartado otros datos hay que poner algo? porque justo antes del resumen en la aplicación hay uno para otros datos sí ahí yo lo que os recomiendo que en otros datos intentéis poner lo que es la referencia completa de la aportación ¿vale? ahí imaginaos que saco la referencia en formato APA o en formato Vancouver o Chicago la que sea coger y pegarlo ahí lo digo porque como en los campos que tengo que rellenar mi aportación no son muy claros muchas veces a lo mejor me he equivocado en el ISSN en el título me ha faltado lo que sea al copiarlo pues vamos a dar en otros datos vamos a procurar ponerle lo que es la referencia completa de la aportación no ponga otra cosa distinta que sea ¿vale? ¿puedo hacer una pregunta al respecto? con respecto a cada una de las publicaciones ¿hay que colgar en archivo adjunto el documento en PDF de la aportación? no lo recomiendan ellos ¿vale? normalmente es que hay una hay una posibilidad para adjuntar documentación por eso era sí pero normalmente ya si se trata de publicaciones recientes ellos pueden acceder a esa aportación normalmente eso era antiguamente cuando presentábamos algún seseno algún tramo muy antiguo algún libro algún capítulo de libro que es imposible recuperarlo por los medios habituales pues normalmente ese tipo de aportaciones se adjunta pero para publicaciones muy recientes si queréis lo adjuntéis no es obligatorio ¿vale? hola buenos días Isabel quería preguntar cuando nos han rechazado nos han denegado un primer tramo en las instrucciones aparece que bueno que el nuevo tramo hay que configurarlo usando algunos de los anteriores y otros tres posteriores no me queda claro cómo se hace esa configuración no sé si es que tengo que eliminar del tramo que me han evaluado tres años tampoco sé si tienen que ser consecutivos entonces no lo entiendo no lo entiendo eso ¿se me oye? sí vale mira ahí lo que si te han denegado un tramo la opción que bueno esto sirve para todos ¿vale? eso ya lo si queréis vamos a pasar ya a las fases de preguntas si te denegan un tramo lo que lo que puedes hacer es recuperar tres años del tramo denegado y hasta cuatro aportaciones de ese tramo ¿vale? y ya podéis computarlo ya necesitaría tres años a posteriori del tramo denegado sí tres años imagínate sí sí si por ejemplo el tramo era hasta 2011 entonces tres años que sí que se le está más adelante imagínate que el tramo lo seleccionaste de 2010 a 2015 pues puedes coger tres años que no tienen por qué ser consecutivos coge 2010 2012 2015 ya el siguiente los siguientes tres años para poder confeccionar otro sesenio otro tramo de otro sesenio puede ser 2016 2018 2020 ¿vale? que no tienes los años no tienen por qué ser consecutivos a la hora de confeccionar un tramo en el caso de que te lo denían no tienen por qué ser consecutivos pero sí puedes recuperar tres años del sesenio denegado yo en relación a eso que ha dicho la compañera tengo una pregunta y es yo tengo para pedir creo dos sesenios y es la primera vez que lo voy a pedir entonces mi pregunta es que yo desde el año 2004 al 2009 uno de los años 2005 tuve un contrato que no estoy segura si lo van a admitir o no entonces si yo pido esos dos sesenios uno de 2004 a 2009 yo creo de 2010 a 2015 y me denieron uno por ese año me informan antes para que yo vuelva a ajustar esos años y vuelva a pedir mis dos sesenios o no si se ha presentado la solicitud mal que normalmente nos dan un plazo de son diez días creo que es para poder presentar una nueva documentación si no presento la documentación en esos diez días ellos consideran como que hay silencio administrativo y entonces no presentaría ese sesenio ¿vale? entonces se quiere decir que en esos diez días yo puedo de nuevo solicitarlo o sea hacerlo de nuevo y reajustar porque claro yo te estoy hablando de que en el 2005 que es el año que yo veo que a lo mejor sigo a lo mejor no me dicen que no entonces tengo que cambiar los años otra vez sí sí podría hacerlo vale entonces sería recomendable y así no lo pierdo ¿no? sí pero siempre nosotros lo que recomendamos es no presentar los dos sesenios a la vez los dos sesenios a la vez ¿dices? sí sí está muy muy claro que te lo van a conceder para adelante pero si ves que hay duda entre un sesenio y otro es que en el supuesto de que te denieguen imagínate presentar los dos y te denieguen el primero ¿cómo? el que tengo duda es el primero pero si yo cambio los años es decir yo tengo años suficientes para pedir dos sí pero yo claro para aprovechar bien los años pero ahora te conceden el segundo y te denieguen el primero eso ya no podríamos recuperar años en el primero eso es lo que me refiero claro que no me darían la oportunidad de recuperar en ese primer sesenio no entonces mejor no me arriesgo me salto ese año y como tengo pues ya está exactamente yo tenía otras dos preguntas la primera es si se penaliza el hecho de poner más de una publicación de un mismo año y la segunda si yo he sometido un año a evaluación si puedo recuperar algún año anterior que no haya sometido o ese ya lo he perdido una pregunta si se penaliza el hecho de usar más de dos o sea más de una publicación por año por ejemplo poner dos publicaciones de 2006 y si los años anteriores el tramo que ya he sometido a evaluación los puedo recuperar o eso ya lo he perdido puedes presentar todo el año que quieras bueno todo el año imagínate presentamos el mismo ejemplo de antes 2010-2015 y todas las aportaciones que tengo son de 2015 puedes presentarlas todas del mismo año sin ningún problema ¿vale? vale y si ya tienes un sesenio anteriormente reconocido no puedes recuperar ninguna aportación ningún año de sesenio ese reconocido no 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 hola Rubén yo quería preguntar es que no no me ha quedado claro en la diapositiva de las cosas que no se tienen en cuenta una revisión encargada por una revista ¿ese artículo cuenta o no? ¿de qué área haré? de ciencias de la naturaleza no ciencias naturales no una revista no una revista no seguro vale y lo otro una revista que no es JCR pero que es de esto con Scopus ahora mismo tampoco ¿no? sí pero no la suelen valorar solo solo JCR es lo que decimos valorarla se la pueden valorar pero ya negativamente es un nuevo es un nuevo evaluador de esto que ha sacado Elsevier que es Inciter creo que se llama algo así que es como el JCR pero que tiene en cuenta dos años esa valoración no la tienen en cuenta no, no está rica no, no muy bien muchas gracias perdón entonces soy Ana Rivas perdón he entendido que las revisiones no las cuentas ¿no? en ciencias en vía de gracias en los criterios no queda claro ¿vale? no, no lo viene pero siempre bueno la experiencia que tenemos siempre la valoran mal vale y qué mejor si vas de primer auto una revista segundo cuartil es mejor ponerla que si vas de cuarto autor una revista de primer cuartil ¿no? depende un poco de la configuración que tengas de ese senio si ya has presentado las publicaciones del primer cuartil que te exigen por lo mejor en vez de poner una cuarta en el primer cuartil puedas poner una del segundo en la que va de primera autora para intentar poner alguna en la que vaya de lida ¿vale? pero no no necesariamente la equiparación matemática es mejor una del segundo cuartil donde vi primero que una del primer cuartil donde vi cuarto depende exigen que vaya si se me dedica tres del primer cuartil al menos y dos del segundo cuando te has completado las tres primeras cuartil ya mira un poco si del segundo tiene alguna del primero o no ¿vale? pero ten cuidado no es la equiparación esa hasta la que indica vale muchas gracias hola buenos días o buenas tardes ya mira ¿podéis repetir por favor para traducción e interpretación la revista y los libros en qué bases de datos nos debemos fijar? si termina un momentillo a ver para el marito de campo 11 ¿no? si campo 11 ese como requisito mínimo va a ser o una monografía que esté dentro del ranking SPI que sea dentro de la categoría internacional esa es una opción otra opción es o un capítulo de libro o que esté dentro del ranking SPI o un artículo de revista que esté dentro de una base de datos ¿vale? reconocida otra opción es que publiquemos los artículos de revista de todas las lo veis ahí ¿no? no me llego en el estamiento ahora yo no de todas las eso no os preocupéis que la presentación la vamos a colgar lo tenemos eso configurado de tal manera de manera muy clarita para cada campo qué es lo que hace falta cuáles son los requisitos mínimos qué valoran qué no valoran ¿vale? y entonces los requisitos mínimos que hay para este campo es lo que eso tenemos tres opciones si cumplimos alguna de esas tres opciones empiezan a valorarnos si no pues ya de por sí ya nos dan una valoración negativa de nuestros sesiones ¿de acuerdo? vale hola buenos días para la presentación de cuatro méritos ¿es aconsejable o no cuando esos méritos eres el el investigador principal vamos a ver el autor de todo el corresponding author y todo o no es aconsejable presentar solo cuatro estoy hablando de química cuatro contribuciones porque vamos lo habéis comentado en el chat que puede ser que esas cuatro contribuciones te den más de seis y las puntúan muy bien la media de todo te dé más de seis pero ¿aceptarían la tramitación del sesenio? sí, sí la tramitación como dice como dice un mínimo de cinco no sé si directamente te lo deis no, pero eso no, te hice un mínimo para probar pero te la aceptan digamos a trámite aunque no pongas así ¿vale? y se evalúa sí sí y qué recomendáis que no te presentes que no, ¿verdad? sí en química son muy difíciles sí o sea, tienes que ir con lo que te piden exactamente y te vamos a poner muy difícil va a ser que las tres primeras aportaciones que presentas que te den un 10 mira, en las áreas que habéis visto hay unas áreas en las que están claro, toda la parte de ciencias aptas toda la parte de ciencias naturales y alguna parte de las ciencias sociales psicología, economía biblioteconomía no tienen mucho margen no tienen, digamos mucho margen de movimiento o cumplir los criterios o no los cumplir y como no los cumpláis pues normalmente se sueleva una relación negativa entonces sí tienen más más capacidad de movimiento o más capacidad de especulación digamos vamos a ver la parte de humanidad de derechos donde los criterios no están claros pero en la área donde te ponen cinco publicaciones a las primeras cuartidas la verdad que tampoco combina mucho con eso hay que tener en cuenta que eso que directamente os ponen un cero y además así de claro un cero como no compras alguno de los criterios sí, además te vas a la puntuación bastante rápido porque tampoco muchas veces ocurre que cuando se ve la evaluación hace la diferencia de primer cuartida y primer autor es un 10 y esa no es la diferencia porque el 10 digamos es el top 3 o el top 3 de primer autor o el primer decir y el primer porque lo mejor de primer autor está valorado con un 6 y medio no, estamos hablando de revistas top 1 o 2 o sea son las publicaciones de dos revistas son que te voy a regalar que te lo denieguen ¿vale? vale, vale gracias que le vas a no me atrever a decir sí, preséntate que te lo van a dar ¿vale? yo me decantaría más por el negativo que por el positivo pero ¿vale? vale, gracias una pregunta ¿podrías responder a las preguntas del chat que hay muchas ahí pendientes hacerle un repasillo vamos a pasar un poco al chat que había gente que había preguntado un poquito te he tomado voy a mirar aquí donde nos quedamos está por la 1 la 1 y 11 ¿vale? y ahora cuando terminemos del chat si queréis volvemos otra vez a la 1 y 11 a la 5 aquí anda ahora el fundario Rosario Padial Rosario Padial nos preguntaba a la 1 y media si me dejo alguna atrás me la comentáis ¿vale? que me la indicáis si hay una que ha quedado atrás por favor a las 13 17 venga vamos a verlo no me aparece 13 17 más para arriba más para arriba más para arriba y a las 13 08 yo envié una pregunta gracias venga ahora ya me ha llegado perdona hay que echar aquí no me gusta 13 08 venga aquí ah vale las baselines vale esto entra un poco esto entra un poco también dentro del tema de de indicios de calidad los baselines de Johnson Routard es un sitio un lugar o una plataforma vale donde nos nos indican cuál es la cuál es el número de cita cuál es el promedio de cita que tienen los artículos en una área concreta vale a mí la verdad que no 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 recomendaría tampoco que lo utilicéis recomendar solo indicar el número de cita o bien indicar también el factor de impacto vale pero alternativamente obviendo la pregunta que no que no se van más bien en función de cómo podemos contextualizar el artículo vale el artículo del número de cita de un artículo voy a compartir un momento la pantalla para enseñaros una opción rápida que podéis utilizar sobre contextualización de artículos vale entonces voy a enseñar un momento el baseline por si aquí el baseline está disponible en la biblioteca en la plataforma de Insight a la que tenéis todo acceso vale esto es lo que se refería nuestra compañera aquí fill baseline la parte superior y por ejemplo si lo que nos indica en esta plataforma en este caso por ejemplo tenéis citation rate percentile pero aquí vamos a coger por ejemplo la cita si por ejemplo nos está indicando que para los artículos publicados aquí mira vigencia agraria el año 2014 los artículos publicados de insight agraria tiene un promedio de 1390 cita vale si resulta que yo tengo un artículo publicado de ciencia agraria en 2014 y tiene 26 citas puedo indicar en los indicios de calidad que mi artículo tiene el doble de cita que los artículos del área donde publicado vale del área de ciencia agraria donde el promedio de 1390 vale entonces es un poco una herramienta que ayuda a contextualizar este indicador digo este indicador los indicadores de citación como tener el promedio por área podéis ver un poco si vosotros estáis por encima o por debajo del promedio vale es muy fácil de utilizar y creo que llega hasta donde llega hasta 2020 vale incluso por ejemplo si tenéis un artículo de 2018 en este caso de la ciencia agraria con un día así y tapas también tendréis el doble porque ciencia agraria en 2018 está en 5 y de 2019 en 2 vale podéis intentar para contextualizarlo pero bueno no es del todo de la sanción ten en cuenta también hay la autocita que normalmente no la suelen valorar bien si a su imaginario que habéis puesto uno del año 2020 y la media habéis visto que está en 0,60 y ya vosotros tenéis la cita pero resulta que es vuestra mejor no ponerla porque eso normalmente el comité de valorador no considera muy bien la autocita vale entonces nos dice aquí Manuel ¿hay alguna orientación de puntos por paper? son criterios que están a nivel interno y la verdad que no están hechos públicos y es muy difícil saberlo creo que a Emilia le respondí que es de traducción e interpretación ¿conviene incluir una posición como autopo de correspondencia? vale importante a Juan Ignacio nos pregunta que si conviene incluir un artículo con posición como autor hecho como autor como corresponde pero que no ha sido citado no os preocupéis por la cita ya os he dicho al principio que lo fundamental vale en esta convocatoria primero el factor de impacto y después el número de autores la cita es una cosa que si no tiene no pasa absolutamente nada y si tiene tampoco va y si tiene tiene que tener muchas para que sea considerado ¿vale? entonces no os preocupéis podéis presentar cinco artículos con cero citas cada uno de ellos y no os pasa absolutamente nada ¿vale? no os preocupéis por el número de citas justamente como os decía que eso que han dicho desde la comisión que incluso las citas que aparecen en Google Scholar ni las consideran pues a lo mejor subiendo la puntuación imaginaos que tenemos como típico si estamos en el instituto tenemos un 5,9 me subo una décima pues me puedes subir una décima pero no yo también en relación al número de citas como lo habitual que os vayan encontrado lo habitual que nos encontramos en este tipo de de convocatorias que a lo mejor el artículo tenga siete tengo ocho citas no tenga una es que incluyáis la referencia completa de la gente que os cita para una referencia completa una referencia abreviada ¿vale? entonces en mi artículo ha sido citado siete veces y indicáis la referencia otra cosa que os recomendaría en relación a la a las referencias que digáis si habéis utilizado varias fuentes de origen por ejemplo había encontrado dos citas en Scopus había encontrado tres citas en Google Scholar había encontrado una cita en WebOzayan que sería un perfil habitual hay que indiquéis esta cita de WebOzayan esta cita de Google Scholar y le indiquéis por tanto decís tengo siete citas tengo tres citas de WebOzayan dos Scopus y una de Google Scholar y digáis hagáis una pequeña jerarquía según la base de datos ¿vale? nunca incluyéis tampoco la autocita en ese listado de referencia ¿vale? pues incluyéis solo la cita de fuera si tenéis muchas citas pues ponéis por ejemplo a veces nos ocurre que los artículos tienen 20 citas evidentemente no vamos a poner 20 referencias bibliográficas en la solicitud podéis ponerlas más significativas las citas que hayan venido de autoras relevantes o de revistas relevantes o de revistas relevantes o de nada o algo así una pregunta ¿cómo se buscan las citas de WebOzayan que no sean Google Scholar? vale ahora lo vemos porque Emilia ponemos la pregunta para el chat ¿vale? que estamos y cuando lleguemos ahí te la trazo muchas gracias ¿alguien de psicología evolutiva podría presentarse por ciencias de la educación? este importante lo he dicho pero lo remarco otra vez yo aunque sea de yo por ejemplo hemos hecho caso alguno o hemos asesorado casos de investigadores que están en el área de ciencias médicas y lo hemos presentado por humanidades ¿vale? y dice ¿cómo puede ser eso? porque la selección del área no depende de lo que estamos haciendo en este momento o de qué área pertenezcamos o qué área de conocimiento estamos haciendo la selección del área depende del área a la que pertenece la revista científica si yo tengo cinco publicaciones de historia me presento por historia si tengo cinco publicaciones de medicina me presento por medicina si tengo cinco publicaciones por ejemplo en este caso concreto en una persona que se dedicaba a la osteoarqueología la arqueología de los huasos iba 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 trabajando en yacimiento arqueológico pese a ser de pese a ser de de biomedicina porque era medicina forense ¿vale? pero todas las publicaciones había hecho el área de arqueología era de ciencia biomédica pero lo presentamos por ciencia humana porque todas las publicaciones eran de arqueología y saco arcesino sin ningún tipo de problema ¿vale? entonces la pregunta correcta a la pregunta de la justicia es que si las revistas que las que has publicado son de educación puedes presentarte sin ningún tipo de problema ahora bien si las revistas son de psicología pura y te vas por educación no puedes ¿vale? todo depende de la revista en ciencia de la educación purificación o pregunta ¿es un SRQ3 o un Q1? ¿tú qué lo estás presentando ahora? SJRQ1 vale vale pero también un SJR3 también está bien pero si lo consideran como un SJR lo están considerando bien Ana ¿estabas intentando decirnos algo? que sí perdón era por no cortar lo que la mayoría vamos las revistas son o de educación o de psicología educativa de ahí la duda yo creo que podría presentarte sin ningún tipo de problema ¿vale? vale lo que decíamos que muchas veces el comité evaluador también puede ver tu línea de investigación y lo que decimos que si eres te presentas por educación y ven que eres del área de psicología puede cambiarte sin previo aviso y valorarte por el campo de psicología no claro pero pueden pueden pasar ese caso el comité evaluador no va a tener intervención educativa ¿no? entonces por eso me ha surgido aquí la duda la parte de resumen eso también y ganarlo muy bien pero si me encúbrate no mucho ¿vale? para que parezca lo mínimo de psicología y lo máximo de educación vale perdonad perdonad sobre purificación ¿qué habéis dicho? ¿que mejor SJRQ1? sí sí el SJR será también tendrá un escopo ¿no? sí sí pues entonces yo creo y seguro que será el mínimo de Q2 o Q1 Q1 no es es Q2 pues yo pondría J0 el JCRQ3 porque será de SJRQ2 que normalmente en tu área valoran igual el Q1 y el Q2 esa era la pregunta sí el JCR gracias vale hola para psicología Francisca Padilla vale más o menos está respondido María Adelina ¿sabía algo sobre el campo de estudio de la mojada y de género? ¿se presentó alguno por ahí Rubén? no no presenta ninguno pero como decía es un campo que como se está publicando mucho es un campo en el que lo ha pues un poco es bastante duro con respecto a los otros campos dentro del área de ciencias sociales vale por eso creo que son cuatro cuatro artículos sí es bastante exigente cuatro artículos JCR los que hay que presentar pero es por eso sobre todo por la demanda que hay últimamente en este tipo de estudios vamos a ver por aquí estamos en la una y cuarta ¿vale? traducción y interpretación vamos a poner cuáles serían las otras ahora estoy diciendo la parte lo mismo vamos a ver certificado digital como me pregunta Emilia la 1 de 20 ¿cómo sostiene el certificado digital? a través de las agencias tributarias ¿no? pero no es necesario el certificado digital para echar la solicitud porque te dan también otras opciones que no requieren el certificado digital así que no te preocupa Emilia pero es que el certificado digital hay que solicitar la siguiente y te tiene que mandar una carta firmada o una carta de congresismo o algo ¿no? siempre te puedes tener problemas pero no te preocupes que hay otras formas de decir un certificado digital de entrar en la aplicación me voy a Emilio a la a no, ese ya lo tenemos que me estoy leyendo de mi propia respuesta perdonad tengo ¿no? bueno aquí pero no se puede presentar no podéis presentar a la convocatoria es lo que decíamos que lo dijeron el otro día desde ANECA y eso yo creo que tendría que preguntar si, llamada de esta manera a haber puesto en la universidad que preguntaría en PDI a ver que os dice para aseguraros pero vamos yo al 99% digo que no yo creo que la universidad no creo que iba a llegar a ese tipo de convenio no, yo creo que no aquí pregunta Rafael Sarto son los a la UNE25 ¿cómo conseguí mi primer borrador de la aplicación? tú lo sabes eso tiene que ser ya al final cuando ya consideres que ya está todo bien hay un final que te permite imprimirlo que normalmente si no lo has hecho bien te va a salir en rojo de un error como que no ha rellenado tu dato tu dato de contacto esto está muy consciente de esto los datos de contacto que no falle en esto no los pases rellenados de datos porque va a ser que en el que luego la PMI o la neta se va a poner en contacto con vosotros para requerir algún tipo de documentación que se olvide los requerimientos que no está con falta apostado o por correo electrónico o bien o bien os llaman o por correo electrónico el borrador se imprime al final del todo cuando ya supongo que se respira la solicitud final bueno es que hay un buenas tardes es que hay un problema hay solo dos botones guardar borrador o enviar el guardar borrador es como si guardásemos la aplicación entonces para ver la solicitud antes de mandarla le doy a enviar y luego puedo echar marcha atrás y volver otra vez al borrador sí aquí como digo yo como lo han hecho tan mal si por lo que fuese alguno se equivoca al presentar la solicitud no os preocupéis la volvéis a presentar de nuevo y entonces ellos lo que consideran es que la última versión es la solicitud buena ¿vale? es por las chapuzas que han hecho no os preocupéis vale muchas gracias disculpe ¿puedo hacer una pregunta con respecto a Google Scholar? sí pero para las cosas que estamos respondiendo en orden ah perdón hay una pregunta aquí de Martín Martín María Martín Martín que no la tengo del todo clara porque nos pregunta que tiene sesiones reconocidas pero no lo hubiera anterior la que trabajaba en una universidad privada y tiene convenio de la ANECA ¿vale? ya ha contratado a hacer tiene convenio no puedo solicitar la convalicación de ese signo si no era titular a la fecha de 31 de diciembre o puedo solicitarlo si no no tengo ni idea la verdad que no se me escapa esa cuestión administrativa ¿vale? luego te lo te lo intento mirar y te respondo ¿vale? la verdad que estas cosas de edad concreta a veces se me escapa vamos a ver seguimos bajando una y media nos pregunta aquí Rosario Rosario Padial una 30 ¿qué número máximo de autores pueden tener los artículos en el área de ciencias de la educación? bueno mando eso de la referencia de Sarubé normalmente para mí o para mí bueno para mí y para los estudios que hacemos sobre todo de carácter biométrico donde hablamos de los autores en el área de ciencias sociales tres autores está bien y a partir del cuarto autor el artículo empieza a ser un poco sospechoso y podéis tener problemas con la bajada de puntuación ¿vale? en todas las redes sociales a partir del cuarto autor ¿vale? tres autores está bien y el cuarto ya está ya está un poco ya se está sobrepasando ¿vale? entonces tres, cuatro autores dice Luis Pablo una pregunta si el libro monográfico tiene difusión y referencia internacional pero no fue publicado en SPI ¿será bien valorado? normalmente los mejores libros son los que están en SPI ¿vale? son los que mejor valoran ¿vale? pero eso no quita que un libro que no esté en SPI sobre todo sea un libro completo de autoría tuya no sea bien valorado lo que tendrás que justificar muy bien la editorial normalmente tener en cuenta para aquellos que no rescate indicios de calidad objetivos es decir que yo no puedo poner un valor de SPI ¿qué es lo que hago? normalmente lo que tenéis que hacer es justificar muy bien por ejemplo la editorial a través de la gente que forma parte del consejo editorial de la editorial universitaria a través del nivel de internacionalización ¿cómo demuestra el nivel internacional viendo los autores que publican si son internacionales? ¿vale? tenéis que dar una serie de datos describiendo que esa editorial es solvente uno de los aspectos claves para justificar la solvencia de una editorial que no está en SPI es que esa editorial haya pasado por el proceso de revisión por pares ¿vale? muchas editorias universitarias ponen en su página web que tienen revisión por pares pues eso lo tenéis que incluir en el índice de calidad la editorial tiene un comité internacional que se les da los manuscritos la editorial tiene el proceso de revisión por pares de los manuscritos en el editorio público mucha gente de carácter internacional como antes de la universidad está la universidad así que no ¿vale? como no podéis justificarlo por medio cuantitativo tendré que intentar justificar que los procedimientos editoriales son correctos muchas gracias Daniel perdón sí soy el chico que te ha hecho la pregunta hace un momento vale, vale sí los que estáis preguntando si podéis interrumpir ¿vale? dime Luis en este caso es una editorial pequeña pero está justificada la la importancia de la obra porque en esa colección solo se publican los que reciben un premio bibliográfico eso sería suficiente para decir aparte de los autores que han ganado los premios anteriormente bueno eso te da te da para mí también un muy argumentado de defensa bastante bueno creo yo sabes porque bueno como digamos el ecosistema o de la editorial es tan variado tan variopinto eso te da yo creo que podría justificarlo que podría justificarlo muy bien ¿vale? sobre todo si saca un premio y además si habla un poco además de otros autores que han publicado ahí a trasgracia a ese premio ¿vale? porque si son de tu campo verán rápidamente que a través de los autores y a través de este tipo de premios que está indicando la editorial es de prestigio ¿vale? ¿de acuerdo? bueno muchas gracias si la monografía es completa en humanidad es muy raro que se las cargue que se las cargue con una valoración negativa negativa me refiero a inferior a 6 ¿vale? es muy raro tiene que ser si es una monografía normal y trabajada no debería tener problemas igualmente si procede de una tesis que se ve claro que procede de tu tesis ¿vale? procedería de la tesis en este caso claro supongo eso ya tiene ISBN ¿no? tiene un ISBN ¿no? es un premio internacional no es no es como consecuencia de haber obtenido doctorado convención es un premio a que se puede presentar cualquier persona de España o de Europa y una segunda pregunta relacionada si son dos monografías las que se presentan ¿se considera ya requisito mínimo mínimo superado totalmente? si una monografía va bastante bien ¿ya de por si el requisito mínimo es una? sí iría bastante bien y después que ha presentado a lo mejor tres artículos que no sean excesivamente malos ¿vale? que pueda presentar índices de calidad y que sean buenas revistas no alto impacto ni super buenas pero revistas que sean más estable pasaría tener un tipo de problemas o ahora incluso incluir algún capítulo de libros editoriales de carácter más convencional o de carácter nacional más convencional ¿vale? o que estén en la zona pero no en principio no tiene mayor problema ¿con artículos Q3 suele haber muchos problemas? no en el sectorio no de acuerdo muchas gracias si os dejo un saludo vamos a ver vale si otra vez con lo de los Mariano William pregunta también por el tema de la online media relacionado con el tema del contrato si por el tema del contrato mirad los que tenéis contrato si veis que no llegáis a los ocho meses ¿vale? llegáis seis meses siete meses y podéis hacer una cosa o arriesgáis ¿vale? los echáis para ver si pasan porque a veces he leído por aquí para echar y a veces a nosotros nos ha pasado con gente que hemos trabajado con investigadores que hemos trabajado preparando los solicitos que es verdad que no tienen en cuenta tan arraja tabla los de los ocho meses a veces tienen siete meses y medio y te dejan pasar o a veces se equivocan ¿vale? entonces podéis echarlo yo no os aseguro que os lo pase pero podría suceder ¿qué pasa si me lo echan para atrás? no pasa nada Susanama te dice el ministerio debe usted aportarlo el contrato y dicen no aporto no puedo aportarlo otra selección de tramos o configura otro tramo si abren de nuevo la aplicación hace de nuevo el tramo y ponen un tramo que sí sea evaluable a través de los ocho meses ¿vale? Emilio Villa ¿el contrato de asumbre? si están en negociación anteriormente vale no te puedo responder Emilio ¿tú no sabes esto? Rubén como de eso estuvieron el otro día hablando es que como no aparece nada en los criterios que hablen se supone que están trabajando para todas estas nuevas figuras pero sí que estaban diciendo eso que si tú te presentaste como que te presentaste a una solicitud con esa figura ya es como que si dejas de presentarte esa figura como si reenganchase en otra vez de cero sí vale pero yo no te puedo asegurar nada con Ignacio Arcelu la aparición para más control y se considera como artículo yo publicado se sigue considerando este año todavía igual ¿no? que todavía no dice que lo están estudiando para futuro pero el que tenga DOI no asegura que sea tiene que estar publicado es decir las publicaciones que aparezcan en pre online fairs por ejemplo que utilicen dos PADME o cosas así no vale tiene que ser siempre publicada es decir que tenga su paginación su volumen y bueno volumen número y paginación o volumen número y número o artículo ID ¿vale? pero nunca estas que son impresas o que tenga DOI no nos asegura que esté ya publicada en revistas impresas eso lo evitan sobre todo porque si presenta un artículo que tiene DOI en 2020 y ahora me lo publica en 2021 para no presentarlo doblemente esa aportación vamos a ver dice Francisco otra vez estaba con las cuestiones que se valore más una publicación en una revista internacional con elevado número de autores seis autores en revista internacional una publicación nacional con número más de autores gracias esto te lo respondería diciendo simplemente que depende un poco de área entiendo que por la pregunta tienes que hacer de nuevo Francisco del área de ciencias sociales o algún área parecida yo si no he incluido en la solicitud ninguna publicación súper relevante o que no tenga alto impacto incluiría esa publicación de geografía nos dice incluiría esa publicación con sus autores y lo único que haría es lo que te digo ¿vale? es lo que digo que justifica muy bien que has hecho muchas veces a ver hay por ejemplo en psicología o en ciencias de educación o en otras áreas hay estudios que son de carácter multicéntrico es decir que cada centro se ha ocupado de su parte y eso está bien establecido en las proyectos y se nota claramente que han hecho su parte entonces son seis autores porque han visto digamos porque 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 cada autora es de un centro diferente un centro multicéntrico no tendría ningún tipo de problema ¿vale? no dice que si no en ese caso si lo justificas bien no hay mayor problema yo lo incluiría por encima de la publicación nacional además en geografía siempre hay un poco en plus ¿vale? incluye el nacional y otro nacional la evaluación única no la evaluación única se me ha ido aquí es posible nos pregunta Asensión ¿es posible solicitar la evaluación única de la profesión investigadora? si es la primera vez no tú puedes tú tienes para currículum de anteriores del año 86 si eso eso no te tienes que presentar por convencionalmente preparando diversos tramos ¿vale? empieza el primer año que puedas y vas añadiendo otra investigación de 90 96 de 97 a la evaluación única normalmente para currículum que son anteriores al año 1986 si eso lo hicieron al comienzo sobre todo que era muy raro que claro lo que harías sería tendrías que presentar todo tu currículum desde anterior al año 1986 hasta ahora entonces que ahí el problema que cabe es que si lo presentas así que como pierda años no mejor que te vayas por la evaluación mejor que la mostramos nos dice Noelia que en el área de naturaleza no existe nada de exigencia respecto al número de doctores el número de doctores realmente está también en los criterios generales ¿vale? por tanto aplica a todo a todo el mundo de esta manera en el área de exigencia de naturaleza ya puedes trabajar con cinco o seis autores sin ningún tipo de problema bien esta pregunta me gusta los capítulos editoriales de la UGR cuentan para Cesenio ya sabéis y aunque se han hecho algunas modificaciones en las normas o algunas frases que todos los libros que vienen de la misma casa editorial que el autor normalmente estarán prevalorados es decir a lo que nos afecta a nosotros los libros de la UGR ¿pueden incluir un capítulo? sí ¿pueden incluir un libro? sí pero no incluye muchos más ¿vale? o sea no incluye muchos más porque si lo pueden valorar negativamente la publicación reiterada en nuestra misma editorial ¿vale? pero si meten un capítulo me lo van a valorar más no no hay ningún tipo de problema de hecho vais a encontrar que si valoráis la si cogéis la editorial universitaria de ese país está bien valorada y está en buena posición ¿vale? entonces no no hay ningún problema pero podéis meter dos ya he hecho un cometer de la editorial universitaria en ningún caso tres ¿vale? porque ese ya os digo yo que ese señor denegado del tirón ¿vale? eso pasa incluso cuando publicáis en alguna revista aunque no sea de vuestra misma institución no sé qué haría ahora mismo pero cuando publiquéis más de tres de la misma revista normalmente ya el siguiente ya te lo valoran con un cero ¿le han hecho alguna han hecho aquí alguna pregunta sobre este tema de cuántas publicaciones puede hacer de una misma revista ¿vale? normalmente cuando me haces esta pregunta lo que suelo responder es que depende mucho de la revista el primer requisito que tiene que tener para mantenerme nuestras publicaciones en una revista es que la revista sea de alto impacto ¿vale? que sea una revista exigente que sea de alto impacto no que sea de primera cuarta y que sea de alto impacto que esté muy bien posicionada eso es muy importante y después también os recomiendo que no tengáis ningún tipo de vinculación pero ninguno con la revista que no aparezca en el comité editorial que no aparezca ¿vale? esos son los requisitos mismos para incluir al menos nuestras publicaciones tener cuidado con ese aspecto perdón una preguntilla con respecto a lo que has dicho de no pertenecer al comité científico de una revista ¿puedo interrumpir que sería relacionado con eso? venga, venga si es de lo mismo no importa si es exactamente de lo mismo sería básicamente que por ejemplo que por ejemplo en mi caso primero un artículo en una revista de la que yo no era miembro del comité y dos años después precisamente por la calidad de esa publicación me invitaron a formar parte de esa que se puede justificar incluso como mérito ¿no? si, no pasa nada no te preocupes que la situación que estás planteando tú no pasa absolutamente nada la carta ¿no? porque tengo una carta de invitación y tal ¿no? no habría problema en este caso que tú expones no tienes que contar nada prepararse ese señor normal y ya está no te preocupes expones la aportación como si no estuviera la revista y listo vale no te preocupes Manuel Alonso también está por aquí en el campo 8 que es cuartier relevante Rubén ¿tú que tienes más experiencia con las solicitudes de chat? en el campo 8 que cuartier primer cuartier primer y segundo todo lo que no sea está mal valorado bueno lo valoran pero eso no es posible el tema de los indicios no lo hemos comentado estoy respondiendo un poco inmaculado que nos pregunta si el indicio que puede presentar puede presentar de otro campo y que no haber subido el indicio de calidad ¿vale? puede pasar que a una revista científica o o incluso o incluso un artículo científico o incluso un libro científico pueda estar en dos áreas diferentes ¿vale? indexado puede estar en historia y en filología ¿vale? en dos áreas diferentes por ejemplo del JCR pongamos en este caso lo que ocurre aquí es que la nos pregunta ¿qué indicadores tomamos? para la evaluación normalmente los evaluadores toman el indicador que más favorece al investigador ¿vale? por tanto si en historia está en el segundo cuartier y en filología está en el primer cuartier os recomiendo que pongáis el indicador de evaluación del primer cuartier de filología ¿vale? cojáis siempre el indicador que siempre os resulta más beneficioso ¿vale? en el caso de que la revista o los libros estén en dos áreas diferentes ¿vale? no hay ningún tipo de problema normalmente ponéis siempre el indicador que más favorezca no hagáis como hace muchos compañeros o compañeras hacer antiindicio de calidad ¿vale? que siempre ponéis indicadores pensando que va a ser positivo para vuestras solicitudes pero realmente estáis dando información negativa ¿vale? sobre todo cuando la revista está más posicionada en los rankings o en SPI o los indicadores bibliométricos son muy buenos porque puede estar el problema y solo una gracias Daniel soy inmaculada y eso es así incluso en el caso en el que la revista digamos no pertenezca al campo por el de la evaluación ¿verdad? sí, sí aquí en el campo da un poco igual no te preocupes por eso ¿vale? pero bueno la revista ¿vale? si tú ponlo el que más te afavore que ya está ¿vale? y entonces es que yo tenía yo soy dos dos preguntas más para arriba que pongo soy de informática entonces si si lo pongo de un área que no es la mía ¿qué mejor quitarlo? ¿perdona? sí, pero tú sí puedes tener problemas porque vamos a ver es que una cosa es el área y otra cosa digamos el gran campo científico tú sí puedes tener problemas porque hay revistas que sí están en el área de ingeniería y están en el área de ciencias sociales no tú tienes que utilizar el JCR de Science ¿vale? no vale coger el JCR de Science Science entonces cuidado con eso ¿vale María José? vale, vale si por eso lo preguntaba me costaba que no podía pero digo vaya que si pueda aprovecho las ciencias siempre van a valorar siempre por el área de Science Edition puede pasar también puede pasar que el área de medicina pasa que mi área pasa yo publico una revista que es Centometry que está en Computer Science y está también en mi área de Science Science ¿vale? tú en tu casa debías poner el indicador de ciencias ¿no? de ciencias sociales si bien no quita que el indicador de calidad para reseñarlo ¿vale? pero el indicador principal debe ser el de ingeniería perdona muy bien gracias vamos a ver Francisco bueno esta es el CJR vamos a responder ya ¿no? yo tengo Alicia tiene un contrato para estar al año y luego otros siete meses con interrupción medio porque estoy baja de lo que había dicho entiendo que el segundo periodo no me contaría bueno lo hemos comentado ya Alicia sobre el tema este que si tienes siete meses puedes intentar presentarte Joaquín Mori la una y cincuenta y dos si se piden dos de ciencias a la vez ¿se pueden pedir entremezclados a los años? no no, no eso no es locura no, los años tienen que ser un periodo cerrado ¿vale? y dentro del periodo se puede estar entremezclado en el sentido que puedes pedir dos mil once dos mil tres catorce dieciocho y diecinueve ¿vale? puedes digamos intercalar los años o sea pero no puedes ir atrás de un sitio a otro entonces en mi auto ¿vale? ten cuidado Pilar Villar también nos pregunta por aquí ¿cómo se encuentra la iglesia de cita en Google Escola? bueno en Google Escola es muy fácil ¿vale? en Google Escola yo simplemente os diría sobre todo para la catedral de humanidad los que soy de ciencias no, tampoco recomendaría mucho que la pusieras normalmente yo cuando voy a compartir pantalla pero normalmente en ciencias ¿vale? lo que yo suelo hacer es simplemente indicar cuántas citas web o sallan o citas como tiene un artículo y doy como he dicho antes algunas referencias de las que me resulta más significativa y a lo mejor pongo el número de cita en Google Escola pero solo referencias ¿vale? pongo el número de cita en Google Escola 10 ¿vale? al final de la indicio y ya está pero di más más relevancia a Escola y a Google Escola eso sí la gente de humanidades sociales tenemos un poquito a cita ¿vale? entonces tenemos que tirar tenemos que tirar de otras formas de información como a Google Escola pero vamos aquí es fácil buscar artículos porque buscamos rápidamente aquí por ejemplo porque todos los artículos cuando imagino que si tenéis perfil ¿vale? si tenéis vuestro perfil como yo tengo hecho pues aquí tenéis las citas que reciben los artículos ¿vale? lo que recomiendo es que hagáis el perfil y para arriba estas dos las citas que tenéis que tenéis vuestras que os recomiendo también y vamos a buscar uno más reciente aquí por ejemplo este esto ¿vale? si yo presentar este artículo pues bueno tenéis las seis citas tenéis cuidado ¿vale? cuando tenéis la cita de vuestro trabajo y la ven con otra Google Escalar las cosas tenéis cuidado y tenéis que dar una revisión de las citas porque muchas veces encontramos cita de reunión o muchas veces tenemos dos citas nuestras ¿vale? y repetidas entonces en este caso yo tengo seis citas para esto y tendría seis citas pues bueno no tendría que quitar nada importante también os podéis encontrar por ejemplo ¿vale? que vuestro trabajo científico pueda aparecer de dos formas fijaros que tengo este trabajo científico ¿vale? que tiene ritmo de crecimiento y evolución científica sobre COVID aquí tengo 52 y este trabajo es el mismo lo que pasa es que este trabajo es una versión inglesa ¿vale? pero es el mismo trabajo yo tendría que unificar esta cita con esta y tendría un total de 158 ¿vale? entonces tenéis que buscar varias formas del artículo científico para no perder ninguna cita y creo que por aquí nos preguntaba ¿qué implica tener un IDH? el IDH no implica nada el IDH simplemente la podéis poner en el CVN en vuestro resumen ¿vale? pero no en la convocatoria a ese tipo de indicadores no nos lo van a pedir en la convocatoria sí Daniel perdona que interrumpa pero es que no sé si te ha saltado mi pregunta no sé a qué hora vas pero por la que por la que vas ya ha pasado sí, acuérdate decime ha quedado un poco arriba y abajo ya, ya imagino por eso quiero hacer la aclaración yo te preguntaba al respecto yo mi intención es pedir dos tramos ¿vale? pero el primero tres de los los primeros tres años de ese primer tramo la vinculación que tenía no era ni con beca ni con contrato oficial era alumno de doctorado y obviamente pues trabajaba como estudiante o sea como alumno de doctorado haciendo mi tesis y demás fruto de eso surgieron algunas publicaciones fruto del resto de colaboraciones con el grupo pero como digo no tengo no tenía una vinculación digamos en papel salvo la de las vinculadas anuales en el doctorado esos años ¿creéis conveniente incluir desde el 2006 al 12 con esos tres años de doctorando o directamente empiezo desde el 10 que ya si tuve eso no te lo van a contar no te lo van a contar no creo que no me temer esas pelas en hacer el esfuerzo en tu caso ¿vale? bueno sí porque por calidad de las aportaciones las supero sin ningún problema pero que mejor no me meta en intentar justificar esos tres años porque no me los van a no se los van a tragar de ninguna manera no, no eso está muy claro que no ¿sabes? o sea que sí ¿vale? gracias vamos a terminar aquí con Pilar Ana Díaz hola en lingüística si tenemos un artículo vamos a dejarle con dos autores el número en lingüística Ana el número de autores te lo digo además yo he tenido alguna experiencia sagable con este con esta área en la que he presentado esas señas muy buenas con artículos en revistas y en editorial internacionales pero por tener dos autores se han cargado las contribuciones directamente ¿vale? incluso un 11 se me hubiera hecho con editoriales de primer nivel ¿vale? y bien muy bien justificado lo que ha hecho cada autor en el trabajo pero le desagujero bastante la puntuación tienes que tener mucho cuidado ¿vale? tienes que justificarlo bien en el resumen pero tampoco si hago una contribución no te va a pasar nada pero en el momento que tengamos las contribuciones con estas características para tener algún problema tener cuidado en ese sentido en toda la área sobre todo en lingüística que ya comento que he tenido alguna experiencia de este tipo no le intentas poner contribuciones con un solo autor vamos a ver Ángela el chat sí el chat después compartiremos todo Ángela Pablo Pablo nos dice a las dos ciencias de la naturaleza tengo los requisitos mínimos de sobre la tercera calidad para un tramo pero no tengo su titularia nada no pasa nada no te preocupes nada te preocupes por las sustitutores todavía no son obligatorias vale no hace falta incluirla no es necesario incluirla de hecho fijaros si tenéis algún problema de espacio yo creo que las sustitutores realmente tampoco lo miran mucho porque si tenéis una denegación y tenéis una aportación mejor y no la habéis presentado y os han denegado ese señor podéis justificar en la asociación de que tenéis una aportación menor y la policía no la tiene en cuenta el comité de evaluadores está obligado a leerse vuestro currículo esto lo hacen para eso para evitar que ellos se lo lean entonces como están obligados si yo no las pongo le obligo al evaluador o la evaluadora de turno que se lea mi currículo y si él considera que de esas cinco hay alguna que no es buena pues que sea él entonces la que se les tiene igual con la considera mejor que la que y Ana sí a la pregunta de cinco aportaciones cuatro con un impudado en mineralogía si no si eso no no sé cuántos lo tenéis si eso cuatro no creo yo creo que sí va bien siempre y cuando eso no tenga muchos autores aquí va por terfiles creo mineralogía de ciencia de la autores eso a ver no sé si son cinco JCR todo el artículo de segundo guard sí va de sobra sí Ana va de sobra no te preocupes y la secundaria no haya falta ni ponerla como hemos dicho antes del compañero Pablo Pablo de otro compañero si mi contrato oficial llega a los siete meses pero tengo el certificado oficial sí en este caso si tienes siete meses y tienes certificado alguna cosa puede tener posibilidad de que te entre va a decir a tu compañero Pablo que lo eche pero que no es cien por cien seguro como nos hemos comentado en otra ocasión gracias el problema el problema el problema es eso que muchas veces se pone en mi que esta gente depende un poco alguna vez me ha pasado que por un día han cogido y le han echado para atrás la solicitud y eso solo le faltaba pero tal cual un día que le faltaba que eran siete meses y treinta días y le faltaba el treinta y uno porque estaba era agosto y había hacerlo administrado para atrás es que eso muchas veces depende del administrativo de tu mundo suele pasar muchas veces incluso con los currículum que te dice la misma convocatoria que solo puede presentar a un CV que te recomienda el CVN pero tú presentas uno en formato Word incluso han llegado y te han dicho no debe ser ese formato no vale aunque debería admitirlo pero lo va a presentar el mismo y te lo admites María Ester a las dos y tres en el área de bioquímica y biología entre dos artículos de Q2 en las dos como corresponde bueno yo pondría en tu caso el del infarto de impacto pero vamos tampoco para pasarnos por el otro te lo abrieron más o menos igual no te preocupes por eso vale María Ester vamos a ver aquí tenemos a Pablo otra pregunta ¿cómo se tiene en cuenta bajas maternales dentro del periodo tú lo has hecho si lo encontramos uno de las bajas maternales eso creo que desde el año 2015 creo que lo empiezan a tener en cuenta desde el año 2015 a 2020 siempre y cuando hayáis tenido una baja materna ese año no tendréis ningún problema para poderlo justificar vale Ana Díaz en lingüística la edición de número de revistas la edición nunca se cuenta la edición en estas convocatorias vale no cuenta edición otra cosa es que hagáis un libro editado y tengáis un capítulo dentro ese sí lo podéis presentar pero la edición como tal no se tiene en cuenta perdona Daniel al hilo de la pregunta de Ana en mi caso tengo una edición y un capítulo introductorio que aparece como introducción si justifico que no solamente una introducción sino un trabajo de investigación cuenta si de querer humanidades de filología inglesa la filología si podéis presentar ediciones prólogos siempre que sea investigación que quise ser un prólogo amplio además investigación no tendréis ningún problema pero justificarlo bien vale justificarlo pero si lo podéis presentar sin ningún tipo de problema vale Isabel explica Margarita una edición y traducción crítica la edición es crítica si te vale lo que no vale es que evidentemente es la edición pero solo en filología creo que es cuando la edición es crítica vale pero tenés que en la edición es crítica tenés que ser muy bueno justificándolo vale tenés que notar que hay alguna traducción pero además en la edición crítica tenés que indicar por ejemplo el número de nota de página que hay puesto la logística de la nota de página de qué va la nota de página en fin que tenés que justificarlo muy bien vale para que si no te quede una edición una edición normal te has justificado muy bien estupendo muchas gracias era solo porque al ser una traducción de un clásico me preguntaba si entraría más en ese señor de transferencia pero ya está aclarado gracias pues has realizado alguna introducción crítica ¿no? sí 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 una introducción y luego la nota a pie de página y la traducción perfecto no va a tener ningún problema vale gracias vale me voy a desaltar yo aquí algo vale información Chungi Chungi está por aquí si aún no he trabajado cinco años como profesora al pasar ocho meses de contrato se puede solicitar sesenio a ser un profesor contratado no entiendo o hay que esperar los ocho años no no hay que esperar ocho años son ocho meses vale Chungi son ocho meses ocho meses por cada año que te presentes tienes que estar ocho meses contratado en una institución de Inmacde da igual que seas profesora que no seas profesora que estás contratado en una institución de Inmacde el tramo del sesenio son seis años y cada año de esos seis tenemos que está vinculado al menos ocho meses en qué sesión se mete la pregunta Pilar la sesión de formación académica del ECUV yo no pondría la formación académica del ECUV yo yo estoy preparando los currículos los que me conocéis ya deben trabajar conmigo soy muy breve muy preciso vale pongo publicaciones en este caso tengo que asegurar que estén todas las publicaciones del ECUV que estén los proyectos de investigación y alguna conferencia internacional vale de esta manera y después da información complementaria del resumen que se pone en el ECUV al principio vale no es complicado que hay mucho que no tampoco no lo van a considerar ni van a prestar mucha atención al currículum vale entonces no merece tampoco mucha pena esforzarlo en trabajar demasiado perdona te puedo hacer una pregunta con respecto a lo del currículum es que no me queda nada claro si hay que presentar un currículum vitae normalizado y además uno abreviado no el que tú quieras el que tú quieras presenta o sube y no sube ya o como si tiene uno en pdf o en cualquiera no hay ningún problema pero no hay ningún problema presenta otro tipo de formato vale vale el que tú quieras yo si fuera evaluador agradecería el CVA desde luego el CVA un CVA restringido a los años del CECENI vosotros tenéis cuenta que mientras más le dejéis la labor le facilite la labor al evaluador yo lo voy a agradecer sí y el CVA hay algún formato que requiera no eso te va por ejemplo la última lo pasa que a través de CVA pero también puedes coger la última convocatoria por ejemplo a través de investigación que lo tendremos en nuestra página web y poner el enlace del ministerio que es la convocatoria el que se lo mostrará casi todo el mundo el número de proyectos vale vale y también os puedo hacer una pregunta al final cuando respondáis los demás porque al final ponnos la derecha vale y ya vamos a llegar creo vale es que he estado en otra reunión y no he podido vale no te preocupes yo creo que vamos a llegar ya muchas gracias Manuel Alonso Campo 8 que se entiende por posición relevante y por impacto significativo tú ves eso te lo digo a ti posición relevante primer y segundo cuartil y significativo primer desfil vale pues está claro los profesores colaboradores Silvia 2 y 22 no podéis presentaros Francisco vale bueno muchas gracias a todos los que han estado dando las gracias vale vale por aquí aquí Francisco Lara a la 2 y 29 lo tenemos de dos autores en filosofía se dice que el web que solo se puede reducir como de dos autores vale en filosofía dice eso el web si vale por el área de filosofía si vale entonces por ahí eso lo que siempre decimos justificarlo bien en el caso que haya más autores de los que normalmente en un área habitual consideran justificarlo muy muy bien en la parte de resumen o puede ser eso que como decía que a lo mejor es un estudio del focón si de verdad necesita de un análisis o de una metodología por la metodología que tiene ese trabajo que hay a todos autores pues en ese caso si se justifica ¿no? se puede pero hay que justificarlo bien y Nuria en psicología si pongo 5JCR uno en Q1 uno en Q2 dos en Q3 ¿estaría bien? yo lo digo justo ¿no? si yo lo voy a decir un justito si yo creo que no cumpla los requisitos mínimos Nuria ten cuidado ¿y eso de podría poner sustitutoria alguna SJR? no vale en psicología pasa como en economía y y los criterios se deben cumplir los criterios mínimos a rajatabla ¿vale? entonces tenéis un poquito de cuidado tenéis que cumplir y si tenéis que ir como comentaba antes con los criterios bien establecidos con los requisitos mínimos ahora aquí tenemos también a María Jesús ay ¿qué me ha pasado? aquí disculpa no me pregunté esto pero no vale en la reunión de ANECA la presidenta del campo indicó que yo un JCR Q4 lo valoraba con un 1,5 puntos un Q3 con 3 puntos pero no especificó que vale un Q2 no te puedo orientar ya te digo que esos son criterios internos que utilizan ellos ¿vale? y yo no sé exactamente qué puntuación le da a cada uno de la de la qué punto se le da a la comisión a cada uno de la de la aportación según el cuartil vale difícil pero imagino que un Q2 en el caso del comportamiento debe estar como por 5 o por 6 ¿no? sí un 6 un 6 medio algo así 6 7 y ponle que el Q1 o sea también cuenta que el Q1 o va a poner un 8 pero eso ya va penalizando el número de autores que te deja al final un 7 ¿vale? pero es difícil que decirte pero yo no te puedo dar la respuesta exacta un 8 con 2 este es el amigo cristiano con Manuel con 2 Q2 Q3 y un Q4 ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis? ¿qué está autoridad por los currículos? aquí Manuel el Q4 se penaliza mucho sí nosotros vamos muy justito ¿no? sí iría muy muy justo iría muy justito y es que el Q4 penaliza mucho sobre todo en el área de economía sí tenés en cuenta que que lo digo al ser una media cuando pongo un 0 un 1 o un del sesenio y muchas veces lo que os digo muchas veces pensamos que un Q1 el primer autor es lo máximo punto 6 y no suele ser lo máximo suele ser lo mejor un 8 ¿vale? y habéis visto una pregunta si la primera parte de vuestra reunión estaba en otra reunión para el examen en mitad mira yo soy de la zona del área de ciencias naturales y no tengo claro porque en los requisitos pone que para tener una evaluación favorable son 3 del primer decil o 4 del primer cuartil o 5 de las primeras de Q2 y Q3 ¿no? pero mi pregunta es ¿tienen que ser entonces mínimo 4 Q1 y un Q2 y un Q3 o puede ser por ejemplo 3 Q1 2 Q2 esa es mi pregunta porque no me queda muy claro sí claro puede ser claro ¿no? ¿tú qué tienes Fran? mira yo tengo muy buenos tengo 3 Q1 y 2 Q2 ¿vale? y luego tengo otros Q1 pero con un número amplio de rotores con eso no te tienes que preocupar para nada no, ¿no? no te vas a preocupar cumple los criterios muy bien la verdad no te preocupes si metes 3 del Q1 y 2 del Q2 va bastante bien no tienes por qué preocuparte para nada vale, vale entonces era por eso porque los otros Q1 que tengo somos por encima de 9 autores porque son trabajos muy muy disciplinares como comentaba antes una vez cumplido los criterios que tú los cumples pues metes un 3 Q1 y en lugar de meter a lo mejor dos Q1 donde va a ir una cantidad significativa de autores pues meto dos Q2 donde yo voy de primer autor y demuestro que tengo liderazgo y tengo mi propia investigación ¿vale? a mí me gusta más ese tipo de como lo has planteado tú ¿vale? 3 Q1 y 2 Q2 digamos con más protagonismo vale, vale pues nada muchas gracias venga hasta luego eso era todo bueno yo tenía la mano levantada desde las dos pero bueno hemos estado perdona se aprende con vosotros así que muchas gracias ante todo Rubén por por toda esta sesión una de las preguntas que yo iba a hacer creo que me ha quedado ya casi resuelta pero me gustaría que me lo confirmaréis el sesenio obviamente seis años pero yo tengo dos años vacíos los puedo poner aunque no ponga ninguna publicación ¿no? claro, claro claro como si pones todas del último año sí, sí efectivamente de acuerdo y otra pregunta para mí quizás más importante yo estoy del área de psicología de psicología social pero todo lo que tenemos publicado somos un grupo de cuatro personas dos del área de construcciones arquitectónicas uno de organización de empresas y yo de psicología desde un grupo interdisciplinar pero casi todo lo tenemos publicado en revistas de ingeniería o de seguridad claro aquí ahora mi duda como yo soy de psicología si presentarme por psicología o por ingeniería lo que voy a presentar es un Q1 tres Q2 y un Q4 es decir que cumplo los requisitos a priori el de las dos áreas tanto de ingeniería como de psicología vale en tu caso te recomendaría si cumpla los requisitos de las dos áreas ¿vale? que pusieras como primer campo evaluable psicología y como segundo el área de ingeniería ¿vale? en tu caso concreto es que ten en cuenta que todo esto va a repercutir luego en vuestra vida académica sí que vale eso lo podéis poner a papá sin ningún tipo de problema ¿eh? de acuerdo vale pues muchas gracias Dani vale bueno si tenéis alguna pregunta de esta manera también podéis escribir un correo o algo y estos días intentaré lo he intentado la semana pasada me llegan muchísimos correos muchas veces me es imposible pero intento responder responder casi todo ¿vale? entonces si tenéis alguna duda y no hay más preguntas por ahora me podéis ir por correo ¿vale? pues está bien quería preguntar si puede ser una cosita bueno perdón así sí Miguel en relación al tamaño de la justificación de las indicias de calidad y del resumen que piden 4.000 caracteres que me parece mucho sobre todo de las indicias de calidad ¿tú Fermín ¿dónde era? ¿de qué era? sí que no sé hasta qué punto hay que acercarse a ese límite o si mira el indicio de calidad hay que ser muy cuanto mejor en la revista menos explicaciones tenemos que dar ¿vale? si yo por ejemplo tengo 5 publicaciones en JCR en el Ciencias Sociales y las 5 publicaciones están en Q1 pongo revista indesadera JCR en el Q1 número de cita 7 ¿ya está? ¿vale? ahora bien si voy allí me he presentado estoy justo en la en la frontera entre los requisitos mínimos para entrar a la convocatoria y aprobar pues ya si me tengo que afajar un poquito y entonces pues digo pues mira tengo 10 citas más citas tal persona además en el SJR de tal manera en la clasificación sí también está de esta manera ¿vale? entonces desarrollo más literatura y más índice de calidad pero si cumple los criterios y las revistas son buenas pocas explicaciones ¿vale? muy bien lo dicen muchas veces dicen que no hay mucha paz claro hay áreas donde no tenéis por ejemplo derecho parte de la humanidad donde no hay tantos productos y no está tan claro qué revista es buena o qué revista que ahí sí tenéis que afajar más y dar explicaciones más extensas ¿vale? pero normalmente como he comentado exactas naturales ciencias sociales psicología economía pocas explicaciones más allá del factor de impacto ¿vale? muy bien muchas gracias sí mi pregunta era por ejemplo al respecto de la de presentarte siendo contratado doctor luego las convalidaciones de los que de los que obtengas positivos pero si cuando cambias de categoría imaginaros que durante este mismo año sale la posición el titular se consigue bien el año que viene podría presentarme a ver cómo lo explico no yo creo que no se hace más los que ya tengo es decir empezar de cero si alguno me lo han rechazado alguno me han evaluado relativamente ¿puedo renunciar a ello y empezar de cero o no? yo creo que no 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 estamos no a poder renunciar no digo al cambiar de categoría pero en este caso vale muchas gracias de nuevo más cosillas ahora venga no han hecho una última pregunta vamos a hacer ya la última ¿vale? que hay que comer también creo que había una pregunta Lola si la negativa es por no haber escogido el campo de evaluación adecuado también hay que esperar tres años claro si si Lola si está equivocado escogiendo el campo y está equivocado de verdad ¿vale? puedes subsanarlo en el proceso de subsanación cuando te doy la evaluación negativa puedes subsanarlo y justificar mira que este campo de evaluación por el que he ido no era el correcto el correcto era este por este por este ¿vale? o sea que no podrías cambiarlo pero deberías justificarlo muy bien claro en la subsanación si no también podríamos presentar un recurso de alzada si eso el recurso de alzada digo el recurso de alzada muy bien pues ya si es verdad que vamos a cerrar como os digo vamos a estar disponibles ya sabéis que también tenemos un grupito de telegram donde si lanzáis por ahí algunas preguntillas también os podemos ir respondiendo a todos los compañeros que estamos aquí y también podéis escribir algún correo Alicia ¿nos querés decir algo? vale pues nada que muchas gracias y seguidme en contacto ¿vale? un abrazo muy fuerte gracias hasta luego gracias gracias hasta luego